¿Qué es el TSJ? Impresionante nuevamente, pero es novedad, yo ya no sé si es más novedad, el trabajo del TSJ desde hace las últimas, no sé qué elección puede decir que hubo dudas. Pero ¿dónde está la novedad? En el aparatito y en el sistema. No, en el TREP. Si bien el TREP ya funcionó en otras elecciones, pero teníamos el resultado del TREP, lo teníamos de manera inmediata como lo que tuvimos el día de hoy, infalible, ¿verdad? Y eso hay que decirlo, el trabajo del TSJ, el TREP, y creo que todos coincidimos, estamos de acuerdo con la utilización de las máquinas electrónicas para las votaciones. ¿Vos te imaginas con este sistema que implementamos hoy, el voto preferencial, lo que hubiese sido sin las máquinas, eso era imposible, vamos a terminar el conteo en dos meses o en un mes? Entonces, por un lado, arrancamos con esto diciendo, destacando el trabajo del TSJ y por otro lado, y eso se refleja en los resultados, incluso ya esta conferencia de prensa que hizo Eduardo Nakayama. Y vamos por la conferencia de Nakayama, conferencia de prensa, algunos aspectos que él menciona. Me parece importante reconocer de manera ya inmediata, porque no hay vuelta atrás, verá la diferencia, 5% y moneda, digamos, ¿verdad? Pero eso de echarle la culpa a las bocas de urna, me parece que es una excusa. Es muy viejo eso. Ese argumento es muy... Muy viejo, muy inocente. Porque ese mismo argumento que utilizan para supuestamente señalar que con las bocas de urna se desalienta a la participación, eso no es real. La gente no está pendiente precisamente, o puede usar a la inversa, como está... Claro, vamos a correr a votar por nuestro candidato, está perdiendo. Claro, porque está perdiendo. Entonces, ese me parece un argumento no tan sólido y no tan válido, como que buscar una excusa. Acá está en la capacidad que tiene cada candidato en convencer al electorado. Y lo otro es este nivel de participación. Podemos redondear, decía Jaime Vestar, del Tribunal Superior de Justicia Electoral, al 60%, redondeando en algunos municipios menos, en otros municipios más, pero podemos redondear a un nivel de participación de 60%, que es muchísimo. En Asunción, en Asunción, el nivel de participación también, importantísimo. Y nos estábamos fijando en antecedentes anteriores elecciones de los candidatos que ganaron, colorados en Asunción, nunca ningún candidato colorado superó los 120 mil votos, como redondeando también, porque 119 mil y pico tiene... Un récord de votos, 114 mil había ganado Mario Ferreiro en la última elección, y creo que el récord de votos también para cualquier elección en Asunción es 119 mil. Y 109 mil tuvo Nakayama, que no es un mal número, pero... Pero son 5 mil menos que Ferreiro. Y lo que muestra es una cuestión de la cantidad de votos que tuvo en hecho en este sentido, muestra que el Partido Colorado salió a buscar, fuera de su interna, que fueron 104 mil votos incluidos, nulo, blanco y un montón de cosas, consiguió 15 mil votos más, ¿verdad? No sé si por votos colorados, si movió votos de dónde, pero movió casi 15 mil votos más, 119 mil, ¿verdad? Lo que decíamos, que casi con los votos de la interna le podía haber ganado ya a Nakayama, apenas 109 mil, y eso a Nakayama pasó un poquito de la interna colorada. Y eso también viene a razón de que, ¿por qué el Partido Colorado tiene la mayoría de los diputados por Asunción? Es que es la primera fuerza en Asunción, no sé por qué siempre se planteó como que el Partido Colorado en Asunción no era tan fuerte o que la oposición era fuerte en Asunción. La mayoría de los diputados le pertenece a la ANR, la segunda fuerza era el PQ, ahora está tercera, salió tercera con esta elección, queda con 40 mil votos más o menos, no, a lo de concejales, ¿verdad? Queda con 40 mil votos el PLRA y con 27 mil PQ aproximadamente, probablemente el PLRA consiga esta cantidad de votos tan mejor que por el que tiene un candidato de intendente, el que tiene un candidato de intendente parece que es el que arrastra más. Eso es categórico, cuando el candidato de la oposición en Asunción tenía, ¿cuántos? 192 candidatos concejales. Sí. Entonces esos 192, ahora con el sistema, el voto preferencial, 192 candidatos que van buscando votos. Y al arrastrar votos, a la búsqueda de votos automáticamente, eso se traslada a ese voto. 125 mil votos tuvo el Partido Colorado para concejal, 5 mil más que para intendente. Te decía, esos votos se arrastran, ¿verdad? Ahora, hay fenómenos interesantes que se dieron en dos municipios, fenómenos, el de Encarnación y el de Villarrica. ¿Por qué digo fenómenos? Porque en Encarnación, si bien, eso ya estaba en el presupuesto, ¿verdad? Yo te digo ni me acunicé el apellido del candidato colorado, César Rojas, que no generó entusiasmo, no despertó entusiasmo. Lo de IT, yo creo que estaba cantado, lo de la Encarnación ganó Luis IT con una amplia diferencia. 56 a 39. Pero, si vemos hasta ahora el resultado de cómo va a estar conformada la Junta Municipal en Encarnación, IT va a tener una Junta en contra. Que siempre tuvo, ¿eh? Mayormente, pero ahora hay una diferencia importante, mayormente colorada, la que va a tener Luis IT en Encarnación. Y lo otro en Villarrica, perdió el candidato de Friedman, en Villarrica. Perdió. Ganó el candidato... Liberal. Liberal. Y ahí también se da este fenómeno. De este candidato liberal, que ganó las elecciones en Villarrica, va a tener una Junta Municipal integrada por concejales colorados. Entonces, vos decimos, ¿cómo se explica ese fenómeno? En Encarnación se entiende que la gente cruzó su voto. En Villarrica cruzó su voto. O sea, ¿qué significa eso? Los colorados, votaron por su lista o por su candidato a la concejalía, pero votaron por Luis IT. Y esto puede interpretar de dos formas. O de una, ¿verdad? Directamente. Premiarle al que hizo bien su trabajo y castigarle al que, en el caso de Villarrica, ¿verdad? Si vos miras los votos de Rojas, son 18.600 y los votos de la Junta Municipal de Encarnación son 20.000. No hay tanto cruce. Lo que hay es una mayor distribución. Evidentemente, IT es producto de una alianza. Alianza grande. La alianza se abrió. Se abrió directamente. Estuvo votos colorados, evidentemente, pero también se abrió la alianza y distribuyó y dispersó mucho el voto. Lo que le va a dar a los colorados, 48, 5, 46% de los votos, como vos decís, le va a dar probablemente una mayoría o cercana a la mayoría en la Junta, ¿verdad? Y van a tener que gobernar en minoría como ya viene gobernando desde el periodo anterior. Vasilisa Vázquez, ¿qué tal? ¿Qué tal, Vasilisa? ¿Cómo estás? Jorge, buenas noches a Pipó. Y acá asumiendo una situación muy difícil dentro del PLRA, las elecciones que se llevó a cabo, una fiesta cívica realmente porque la gente se comportaron en el día de hoy. Pero mucho antes también la preocupación, este tema que hay que recordar y hay que decir es los atentados que sufrieron los candidatos durante esta, antes de las elecciones, porque eso también es muy preocupante. Podemos tener nuestras diferencias, pero nuestras diferencias vamos a dirimir con los votos y no con las balas. Y eso, por un lado, quiero recordar, no quiero olvidar eso, a mis correligionarios que sufrieron atentados, con quienes nos hemos solidarizado en su oportunidad. Y también vivimos una fiesta cívica, si bien al PLRA no le fue tan bien en estas elecciones municipales. Entonces, por varias razones, también tenemos municipios que hemos recuperado, como el caso de Villarrica, que estuvieron ustedes hablando recientemente sobre eso. Y varios otros municipios que salimos muy bien, pero con el esfuerzo que hizo los compañeros, los correlíes que trabajaron sin dinero, estuvieron a puro pulmón trabajando. Y eso es loable dentro del Partido Liberal, porque no tuvimos esa ayuda económica que nosotros hemos, desde el principio, dicho de que eso nos iba a golpear grande. Y esta es la situación ahora. Hemos perdido algunos municipios muy, muy importantes. A pesar de que ganamos otros municipios, pero eran municipios que estaban al mando de un liberal hace ya más de 20, o en el caso de Ñembrica, hace 25 años. Claro, ahí ganó. Concepción, sí. Sí, sí, así mismo. Y también esto, nosotros analizamos de que la ciudadanía también castiga. Premia al que hizo el buen trabajo y castiga al que no hizo su trabajo. En el caso de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, que tuvo una excelente elección, tuvo prácticamente, le fue una elección muy fácil. Y lo mismo ocurrió también en Villa Elisa. Caguasú te han ganado un grande. ¿Cómo? Caguasú te han ganado un grande, Papu Río. Caguasú también, sin Papu. Un joven promesas del PLRA para el recambio dentro del partido. Caguasú P. Y bueno, esas son situaciones, pero también vivimos situaciones de derrotas que nos duele a nosotros como liberales, que hemos perdido. Y también desde el inicio, la situación de capital, por ejemplo, nosotros no vamos a asumir, particularmente no voy a asumir la, y creo que mi equipo tampoco, la responsabilidad de la derrota de capital. Pues ellos llevaron esa elección sin la participación, ni siquiera invitación a nuestro equipo. Tenían su equipo, con quien tiene que asumir esa responsabilidad. Y desde afuera vimos que esta caminata de Nakayama iba a una gran derrota. Desde afuera vimos que no pudimos intervenir. A ver, por último, para ir redondeando. Esta mañana hablaba en Radio 1 con Fernando Silva Facetti y él ponía a consideración un elemento y ahora ya teniendo los resultados, y después vamos a ver los resultados finales, cantidad de municipios que conquistó tu partido político, si sumó o restó. Por eso todavía creo que el conglomerado no tenemos. Pues el factor económico fue clave, Basilisa. Hubo candidatos que no tuvieron prácticamente apoyo por parte del partido, digo apoyo económico, se tuvieron que rebuscar, hacer autogestión, si bien repartieron bonos, pero eso no alcanzó. En periodos anteriores, en elecciones anteriores, de alguna u otra manera, candidatos de tu partido, inclusive en algunos municipios pequeños, tenía por lo menos un oxígeno por parte del partido liberal radical auténtico. Hoy no se tuvo eso y eso pudo haber también influenciado en algunos municipios, Basilisa. Eso tuvo una gran influencia. No solamente fue pequeña la influencia de la necesidad económica de los correligionarios. Yo hasta esta mañana recibía llamada de los correligionarios para ver si alguien le podía cambiar sus bonos. Pero nadie quería el cartón, nadie quiere cambiar el partido, no tiene la credibilidad. Y esa es responsabilidad exclusiva del señor Efraín Alegre, como presidente del partido, que llevó al partido a esta situación, utilizó todos los recursos económicos en la que podía posar los candidatos liberales. No tuvieron ese apoyo. Y dijimos desde un principio que esto iba a acarrear una derrota en algunos municipios que sí necesitaban ese oxígeno, ese apoyo económico. Y es lo que nos pasó, Jorge. Absolutamente. A partir de ahora, Basilisa, lo que supongo yo, que también eso se va a dar dentro, también nos decía Pedro Aliana, presidente del partido de Colorado, a partir de mañana se van a volver a barajar las cartas dentro de tu partido, sin ninguna duda. Y ahora con más razón para reclamarle al presidente de tu partido, Efraín Alegre, dónde está la plata. Que hasta ahora no hay una explicación. Y los afiliados, por un lado, de tu partido, merecen tener esa explicación en particular y la ciudadanía en general, porque estamos hablando de dinero público y que yo supongo que a partir de mañana, ya sobre estos números del resultado de hoy, con más fuerza van a tener que reclamar, Basilisa. Así mismo es, Jorge. Con más fuerza le vamos a reclamar al presidente del partido. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está? ¿Quién tiene? ¿Dónde gastó? Porque ni siquiera tenemos documentos en que él haya gastado esa plata en algunas cuestiones que se refiere al partido a una elección. Desde que él asumió la presidencia del partido, perdimos 17 municipios y ahora aún no tenemos un recuento porque estamos todavía en eso de cuántos municipios se perdió. Pero sí sabemos de municipios muy importantes que fuimos derrotados también por falta de dinero, porque conversé con ellos en todo el día de hoy y la desesperación era eso. Así mismo. Basilisa, gracias por tu tiempo. Muy amable. Cuando guste, Jorge, buenas noches para ustedes. Hasta luego, Basilisa Vázquez, apoderada de la ANR. ¿Tenés esos números, Pipo, para compartir? A ver, de vuelta. Bueno, tenemos varios números. Tenemos, bueno, ya sabemos, Lambaré, repito, la victoria de Guido González, amplia, 45,6. El partido Colorado, el segundo, el Liberal, 21,5. Eduardo, ¿cómo se llama? No me apelieron ahora. Luego Molinas. Luis Pacielo con 20, tercero. En Fernando Lamora. Espera, espera, vamos por partes. Espera, lo de Lambaré. En Lambaré no hubo sorpresas. No, no, no. En Lambaré estaba... Hicieron unas encuestas truchas donde Pacielo ganaba, pero era una buena terapia. No, pues eso no es real. Y ahí también se da otra cuestión. No siempre se da la lógica, ¿verdad? Pero si sumás, yo creo que en este caso sí, ¿verdad? Los votos de Pacielo de esta alianza Lambaré, más los votos de Edu Molinas, se aproximaban al candidato... Salve a la histórica lucha azulgrana de Lambaré. Lo que hizo Pacielo fue sacarle fuerza al PLRA y facilitar la vida a Guido González. Sí. Fue funcional a Guido González. Lo que siempre se dijo, ¿verdad? O sea, él quería... Lo que hace Pacielo con esto, y dijimos nosotros muchas veces, es posicionarse dentro del Frente Guasú para diputados, solamente de central, una cosa como esa, apoyado por su suegro, ¿verdad? Por Fernando Lugo. De hecho, lo mismo pasó con esta joven, Joana Ortega, en Asunción. No estaba, evidentemente, en el presupuesto que esta joven llega a conquistar, pero no descabalga a favor del candidato que tenía mayor posibilidad porque ellos van construyendo liderazgos. Convengamos que Asunción para todos, eso tuvo fuerza el boom con Carlos Vilisola, la primera intendencia después de la caída de la dictadura. Y esa interna del Frente Guasú va a ser feroz. Alguien tuvo más votos, van a decir, yo tuve más votos en Asunción, yo tuve en Lambaré, yo tuve en tal lado. Cada uno juega con su candidato y es legítimo. Y también el fenómeno, transpolando a Asunción, si haces la sumatoria de los 109 mil que obtuvo Nakayama con la casi 10 mil que tuvo este redondeo. Y casi le empata. Ni siquiera le gana, eso es lo que voy, ¿verdad? Casi le empata. Casi le empata. Si hace ese cálculo matemático, digamos, tampoco le lograba... Además, ese cálculo matemático a veces es engañoso porque vos no sabes si realmente la gente no le quiere votar jamás un liberal. Claro. Y más dentro del Frente Guasú, que hay un enojo todavía del 2012, de la caída de Lugo. O sea, hay mucha gente que no quiere saber nada de los liberales. Lámbare. Bueno, Fernando Lamora, victoria del PLRA. Ahí no hay sorpresa. Ahí no hay sorpresa. Bueno, la diferencia es muy grande. No, la diferencia es demasiado grande. En general, el concepto que la gente tiene... Nosotros los fernandinos tenemos muy buen concepto de Alcides. Riveros hizo muy buena gestión con el tema alcantarillado. Si bien hubo problemas, pero no era problema propiamente el municipio. Pero, en general, pudo destacarse en estos años que estuvo al frente de la Municipalidad de Fernando Lamora. Ahí no hay sorpresas. ¿Y en los cejales cómo le va? Eso tendríamos que ver. No tengo ese dato. Rescato lo que me decía esta mañana en Radio 1 al Cides Riveros, que me parece esa debería ser la conducta. Él me dice, nosotros hicimos una campaña sin agravios entre los dos sectores de los partidos tradicionales. Nosotros dijimos, vamos a ver cómo se comporta la gente, si castiga o si premia el trabajo que hicimos nosotros. Y ahí hubo mayores incidentes, mayores agresiones. Y eso nos decía Alcides, es un buen relacionamiento que tiene también, o que tuvo con su adversario político. Alcides también se llama, Alcides Zamudio. Mucho tiempo, entre paréntesis, el compañero de Canal 13. Y no hubo mayores incidentes. Ahí en la Junta Municipal, por ejemplo, Jorge, hay una variación. Por ejemplo, el PLRA saca 45,58, mucho menos que el 60 que sacó el intendente. Y el Partido Colorado sube 5%, o sea que hubo voto cortado en boleta. Varios colorados votaron, cruzaron para votar intendente, votaron por el candidato liberal y votaron para aconsejar a los colorados, 36%. Va a ser una Junta de bastante... Por eso, déjame ese dato. De Fernando de la Mora, hablamos de Encarnación y hablamos de Villarrica. Ese fenómeno. Por eso es que yo detesto, y no estoy de acuerdo, y no voy a estar nunca de acuerdo, cuando hemos escuchado declaraciones incluso de algunos dirigentes, de la oposición principalmente, y algunos considerados líderes de opinión, echarle la culpa a la gente cuando tu candidato no resulta victorioso o ganador. Acá está el claro ejemplo del comportamiento de la ciudadanía a la hora de emitir su voto. Donde corresponde, cruzan sus votos, donde ellos consideran que hay que cruzar por razones que el elector considera y que el elector sabe votar. Por eso no estoy de acuerdo cuando a la gente se le trata de cómplice, de masoquista o de estúpida. O sea, mucho cuidado con eso. Pero hay que respetar la voluntad popular, hay que respetar cuando la gente hace uso de la herramienta más importante que tenemos en la democracia, que es el voto. Eso hay que respetarnos. Le puedo decir a la gente, sabes que son estúpidos, votaste por tal candidato, porque resulta que no es el candidato que vos quisiste que gane, ¿verdad? ¿Quién está, Unieva? Gustavo Unieva, estamos aquí. Sí, estamos nosotros. ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, gracias, gracias, Jorge. Acá en las inmediaciones de la ANR, en el festejo de Oscar Nenecho Rodríguez, mucha gente aguardando justamente el desarrollo de este festejo. De hecho, está montado un escenario en ese lugar. Vamos a escuchar qué dice la gente, si les parece, compañero. Bueno, señora, participando en los festejos. Sí, en familia. Vino con toda su familia. Mi hija, mi nieto. ¿Dónde votó? Yo vengo de Lambare, yo en Lambare voté. ¿Votaste en Lambare? Sí, mi hija es. ¿Qué te pareció toda esta jornada eleccionaria? Y bien, yo creo que bastante bien. Siempre tiene un poco de problema en todos lados, pero para mí estuvo bastante bien. A ver, señora. Buenas, ¿cómo están? Bien, una jornada cívica bastante buena, bastante tranquila, fuera de las escarabuzas normales que suele haber, la conformación de mesa, pero bastante bueno. ¿Se esperaban este resultado? Se esperaba, se esperaba, pero sabíamos que iba a estar reñida las elecciones, tanto en Capital como en otras ciudades principales del país. Pero se tuvo, se logró, se pudo tener la victoria del Partido Colorado. ¿El ANR Nunca Más justamente motivó más al Partido Colorado? Sí, motivó, motivó, como suele decir un líder colorado. Cuando nos tocan, es ANR Más que Nunca en vez de Nunca Más. Vale, muchas gracias. Gente acercándose acá a los festejos. A ver. ¿Qué tal, cómo te va? Muy bien, muy bien, estamos acá festejando el triunfo del Partido Colorado. Si me permite, quiero hacer una pequeña dedicatoria. Esta victoria, Nenecho Rodríguez, Intendente de Asunción, se la dedicamos a todo aquello que decían ANR Nunca Más, se la dedicamos, y pido, perdón por utilizar un medio de prensa, se lo dedicamos a ABC Color, al Grupo Biersi, a todos aquellos que mintieron en nombre de Nenecho Rodríguez. Hoy, la voluntad popular, el pueblo colorado, el pueblo asunciono, ha salido a votar por el candidato de preferencia, y esa ha sido la victoria más contundente que se ha visto en Asunción. Muchas gracias. Dale, muchas gracias. Bueno, a ver, mucha gente llegando hasta el lugar para los festejos. A ver, esta victoria de Nenecho, ¿era esperada? Sí, era esperada. Es un trabajo que se hizo hace tiempo ya, y se notó la unión del partido colorado, y gracias a Dios, Nenecho, nuevamente intendente. ¿Dónde estuvo la clave de la victoria? Yo creo que es la unión de los colorados, porque ese es fundamental. Para que pueda ganar un partido, es la unión de los fundamentales. Bueno, Jorge, compañeros, festejamos acá en las inmediaciones de la ANR, está montado el escenario también. Yo acabo de llegar, estuve yo por el puesto de comando de Nakayama, y bueno, luego de reconocer la victoria de su ocasional adversario, entonces, prácticamente ya en ese lugar no teníamos novedades. Entonces, vinimos también acá, compañeros, apoyarle a Jorge Guillén en su tarea de esta jornada eleccionaria, compañeros. A propósito, a propósito, Gustavo, de Jorge Guillén, él está en otro punto allí en las inmediaciones de la ANR. Vamos contigo, Jorge Guillén, adelante. Sí, exacto, compañeros. Nosotros estamos prácticamente frente al escenario principal que todavía sigue siendo montado, pero de todas maneras se aguarda que en minutos más lleguen hasta este lugar tanto el próximo intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, como también se aguardará el discurso de Pedro Aliana, presidente del Partido Colorado. Ya se monta prácticamente toda una fiesta aquí, sobre la calle 25 de Mayo, frente al acceso principal de la Asociación Nacional Republicana Junta de Gobierno del Partido Colorado. ¿Se prevé la presencia del presidente de la República, del expresidente Horacio Cartes? ¿Sé que estaba el vicepresidente de la República desde temprano ahí? Sí, el vicepresidente de la República ya está en este lugar. El doctor Hugo Velázquez, acompañado por senadores, por diputados, por apoderados también del partido, quienes están en estos momentos dentro de la presidencia y de la sala de sesiones, inclusive también de la Junta de Gobierno. Extraoficialmente se menciona la posibilidad de la presencia del expresidente Horacio Cartes y líder del movimiento de honor colorado, y todavía no hay una confirmación oficial por parte de la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. En ese sentido, oficialmente lo que se maneja de momento en agenda es primeramente el discurso breve del presidente de la ANR, Pedro Aliana, y luego el mensaje final de Óscar Denecho Rodríguez, Intendente de Asunción. Bueno, Jorge, enseguida volvemos contigo. Gracias por este contacto. ¿Vos sabés que yo no creo que vaya a Marito? No le veo a Marito, pero creo que Horacio Cartes sí tendría que ir, ¿verdad? Sí. Esto, vaya la pausa. Esto que mencionó Nieva nomás, acabo de... estuvo en el PC de Nakayama. Quiero rescatar algo en positivo de lo que dijo Eduardo Nakayama en esta conferencia de prensa cuando, en donde reconoce el triunfo de Nenecho Rodríguez. De hecho, hizo una buena elección a Nakayama. O sea, saca más de 100.000, es una buena elección. ¿Sabes qué rescato, me parece importante? Esa va a ser la conducta de una figura emergente dentro de la posición, porque eso hay que decirlo. Nakayama, con ese equipo, sobre todo ese equipo que lo vimos de bien temprano, prácticamente el primer anillo, incluyendo él, más el primer anillo del empresario liberal Norman Harrison. Sí, hoy lo vimos ya con Harrison, estaba con un equipo... ¿Qué es lo que rescato de ese discurso? Dice Nakayama en una parte, palabras más, palabras menos. Ese discurso de odio que emprendieron algunos sectores, incluso de quienes estuvieron con él en esta alianza y de algunos medios de comunicación, eso a la oposición no le conviene. No lo dijo así, pero es como que desafiarle a tu adversario, que es un gigante electoralmente hablando, que es la ANR. Y que de hecho eso lo dijo esta mañana Pedro Aliana. Cuando hacen una campaña de odio, de odio y no de convencerle al electorado para que le voten con ideas, con propuestas convincentes, sino odio a la ANR nunca más, eso le despierta a un monstruo que es el elector colorado. Y eso se vio, eso se vio ahora en estas elecciones hoy, principalmente en Asunción. Por eso rescato eso que diga Nakayama. Ese discurso de odio evidentemente no te hace ganar elecciones y hace confrontarnos entre paraguayos, hace que se dé ese confrontamiento. Y el error que se produce Jorge es, lo dijo, creo que es un analista que estuvo acá, la falta absoluta de propuestas, o sea, ¿qué es tu propuesta? Vamos a ganar los colorados. Y eso se le dijo muchas veces, no sirve, no sirve, no sirve el odio, el enfrentarte y el no proponer nada más que ganar los colorados ya no vende. El anti no más. Sobre todo porque del otro lado tenés un partido sólido que tiene más de dos millones de afiliados. Entonces, al afiliado colorado dormido, que a lo mejor no acostumbra ir a votar por varias razones, con este tipo de campañas de odio le estás despertando. Entonces, y aparte de eso generás estas escaramuzas y estos enfrentamientos donde hemos visto en esta campaña hubo más una estrategia de ataque y de odio que un debate serio y sincero sobre cómo solucionar los problemas de los municipios de Asunción para adelante. Pero ahí hubo un antes y un después en la campaña de Nakayama, parece que hubo un momento dado como un quiebre hace un mes y pico atrás, donde alguien le dijo vos tenés que salir a romper todo y atacar y agredir y a jugar a matar. Y ahí se terminó de diluir su posibilidad porque se venía con una campaña sensata, medio se iba a debatir. Ahí se desdibuja la fortaleza de Nakayama. Cuando entra en ese juego, claro, lo que pasa es que él entra a la política, si bien ya estuvo, pero ahora con más fuerza y siendo candidato, él tenía una fortaleza que tiene que ver con su formación, que tiene que ver con una figura no tradicional dentro de un partido tradicional, como es el Partido Liberal Radical Auténtico. Entonces, vos tenés que construir en tu campaña sobre tu fortaleza y no copiar o adquirir discursos y modelos que no son propios, que no le identifica a él y que le jugaron hoy una mala pasada. O sea, el capital que él tenía era que era un outsider, como vos decís, que no era no tradicional, que tenía una formación que él podía haber cabalgado sobre eso. Finalmente, ¿qué él hace? Entra en ese juego, en ese juego perverso del anti, de despotricar, de atacar y eso no suma, eso se vio hoy, ¿verdad? Y de paso, haces, como estaba diciendo, le despertás a un gigante, a un monstruo electoralmente hablando, electoralmente hablando como es el Partido Colorado. Hacemos una pausa y venimos enseguida. Bueno, seguimos. Esto que mencionabas recién, lo de la conformación de la Junta Municipal acá en Asunción y después también en otros municipios. Este es un fenómeno interesante para analizarlo. ¿Por qué? Porque se hace a partir de, ya si bien se implementó en las internas los partidos políticos ahora en estas municipales, el voto preferencial. Pero al final, con esta, ¿qué cantidad de opciones tuvimos en Asunción de candidatos que no precisamente pertenecían a los partidos tradicionales? Y uno hacía esa relación. Con este sistema del desbloqueo, voto preferencial, esto vamos a poner en la Junta Municipal a sectores que no precisamente pertenecen a los partidos tradicionales. Sin embargo, se dio totalmente a la inversa. Termina beneficiando a los partidos tradicionales este sistema. Ahí tenés el ejemplo de Asunción. Pero fíjate por qué. Porque tienen fuerzas electorales que en serio salen a trabajar la calle, a buscar sus votos. Igual el PLRA 40.000 votos, Patria Querida 27.000 votos. Y después de esto se diluye. El encuentro nacional ha liado con otros dos partidos que uno la conformación, así como la tenemos, va a estar entre 16 colorados, cuatro o cinco del PLRA, dos o tres de Patria Querida y uno del encuentro nacional sería una chica de Jazmín... Galeano. Galeano. Sí. Después nadie más. O sea, ahí desaparecen un montón. Después aparece el PDP que tenía hace dos o tres periodos concejales. No tiene ningún concejal. Los sumnos llegan ni para un tercio de concejal. Imagínate. El corte se da aproximadamente en 8.000 votos. Sí. ¿Verdad? Que no es un corte muy diferente al anterior. O sea, el corte anterior 7.000 y pico fue la última elección. O sea, estaba ahí. Entonces no es un problema del corte, sino de que cada colorado trabajó en promedio para conseguir 20.000 votos. Sí. Sobre esto está Oscar Tuma, abogado. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches para vos, para Pipó y mis felicitaciones a Anel Necho y a todo el equipo de la lista 1 acá en la capital. Rescato esto que pusiste en redes sociales. El partido colorado con el desbloqueo de listas va a ser una revolución electoral. Siempre sostuve eso. Me acuerdo, hemos hablado un montón en la radio sobre tu posición acerca de este sistema de desbloqueo, que incluso yo, siempre hice desde el 2001, en la época patriaquería, ya habíamos hecho campaña, asumo, campaña para lograr el desbloqueo, pensando en que esto iba a beneficiar en serio a las figuras, a los candidatos que no pertenecen a las grandes estructuras de los partidos tradicionales. Sin embargo, hoy parece que eso termina siendo a la inversa, ¿no? Totalmente. Yo lo venía defendiendo desde el 2010. Y en el periodo anterior también era mi tesis y se unió un poco a mi lucha el diputado hoy, Romero Roa, por eso también emitió y dije, seguro desde el cielo hasta las 20 no teníamos razón. Porque fue una lucha terrible dentro del partido el hacer entender de que esto iba a generar mucho más entusiasmo y iba a generar la posibilidad a gente que es afiliada al partido Colorado, que muchas veces no simpatizaba con los que encabezaban su lista y que terminaban votando a otra opción. Porque yo tengo amigos colorados y estoy seguro que hay pipo y vos también. Colorado que terminaban votando a otra opción porque no les gustaba las personas que encabezaban con este sistema, pero van a tener una inmensa variedad. Tuvieron 24 opciones dentro del partido Colorado y siempre va a existir gente buena dentro de una lista con esa cantidad de gente que se presentó para ser elegida. Entonces hoy el voto lógicamente iba a la lista uno y una persona que antes no podía elegir, hoy pudo elegir entre 24 candidatos. Por eso es que este sistema va a beneficiar muchísimo al bipartidismo. ¿Dipo? Sí, pero Oscar, había una cuestión de que era un pedido más opositor que Colorado, me acuerdo cuando se hizo esta ley, que eran los opositores los que más le metían a esta ley porque iba a acabar con el, justamente como decía el bipartidismo. ¿Por qué es tan grande el error de cálculo de ellos? ¿Dónde está el error tan grave de cálculo? Porque mira, me pasan ahora una planilla de la justicia electoral donde habla de 15, 5 del PLRA, 3 de Patria Querida y 1 del PEM. Estamos hablando de 15 votos de 24, están a 2 votos de los dos tercios, 3 votos de los dos tercios dentro de la Junta Municipal. ¿Histórico esto? Histórico. Y iba a ser histórico. ¿Y sabe por qué ocurre eso? Porque creo que la oposición nunca manejó la realidad. Las terceras fuerzas políticas en este país, que si empezamos desde el encuentro nacional, Patria Querida, una C, surge de un sector que es afiliado al Partido Colorado, que nos simpatiza con sus candidatos y termina buscando esa tercera opción fuera del Partido Liberal. Pero no tiene una fuerza propia natural. Entonces, ellos nunca manejaron el tablero. Yo estudié mucho de esto para aplicar o para sostener el desbloqueo y, sobre todo, cuando Lino Vido estaba con vida y la captación de votos colorados que hacía. Entonces, ese voto es el voto que se distribuyó primeramente con la gente en el Encuentro Nacional, después con la de Patria Querida, después con la de los otros que fueron una C, pero siempre fueron votos que eran simpatizantes del Partido Colorado, que no estaban de acuerdo con las personas que encabezaban su lista. Entonces, ellos pensaban que tenían una fuerza independiente y no es así. Este es un país altísimamente bipartidista, que había un sector que, bueno, que no está atada a la estructura, un sector que no pertenece a la estructura, pero que su corazón milita con el Partido Colorado, pero que eligen las elecciones. Y el sistema anterior no te permitía elegir, sino solamente votar. Y con este sistema vos te permites elegir a gente de tu partido, gente buena de tu partido. Entonces, evidentemente, esto va a beneficiar a los partidos tradicionales. Oscar, por el otro lado, acá vamos a la vuelta de la película y vamos a ver tres resultados. Asunción, Ciudad del Este y Encarnación. Se vota la gente, porque evidentemente en Encarnación no es un partido tradicional. Si bien va por Parcha Querida, él es un movimiento local, interno, que él maneja, es una figura política. Él, Prieto, es una figura política. Él gana fuerte, gana lejos en Ciudad del Este. Y Nerecho también gana en Asunción con su propia imagen. O sea, la gente vota partido o la gente vota el mejor candidato. Porque cuando te quieren plantear desde la oposición o te quieren plantear algunos medios, que en el par de Asunción luego la estructura. ¿Y por qué la estructura no gana en Ciudad del Este? ¿Por qué la estructura no gana en Encarnación si hay tanta estructura? No es la gente... Por eso que quiero volver a lo que decía Jorge, tratarle estúpida a la gente, que la gente vota sin criterio, vota por estructura. ¿Va en contra de lo que sucede en Ciudad del Este y Encarnación? ¿O la gente de Ciudad de Encarnación es más, es brillante y la gente de Asunción no piensa? ¿Cómo podemos manejar eso? La gente del Partido Colorado analiza lo que va ocurriendo y va buscando las soluciones. Y nosotros los colorados ya aprendimos que con más los candidatos no vamos a ganar. Ejemplo, Arnaldo Samaneda en las elecciones pasadas. Nerecho fue para el Partido Colorado un buen candidato porque en ese un año de tiempo realizó cosas que no lo realizó el intendente Mario Ferreiro. Entonces, para la ciudadanía colorada él era un buen candidato. Y sobre todo, por lo dicho, para la ciudadanía colorada él era un buen candidato. Entonces, el Colorado, ese Colorado independiente que hoy a través del desbloqueo tiene la opción de votar entre 24, es el que termina definiendo y te dice no, este es un buen candidato o es el mejor candidato que el opositor. Yo le voto a él. Por eso que en otras ciudades se perdió. No porque la estructura falló, sino porque el candidato no complementó a la estructura. Con estructura solo no ganas. Tienes que tener estructura y un candidato que te genere también un entusiasmo. Y esa elección dentro del Partido Colorado creo que está más que aprendida. Después hay que hacer, ya para el 2023, me parece, y esto también lo hemos hablado y lo hemos charlado con Carlos María Lubetik de la justicia electoral, hacer algunos ajustes a esta ley del desbloqueo, voto preferencial, ajustes importantes, por ejemplo, uno que tiene que ver con la publicidad en los medios de comunicación. Lo otro que yo sé que hace rato también vos estabas con eso. Y lo otro que tiene que ver con el financiamiento. Porque el candidato que va, que se postula, después cómo le reclama al partido político esto que tiene que ver con el subsidio, ¿verdad? Eso no está definido. ¿Cómo hace para recuperar esa inversión? Van a hacer una especie de prorrateo la plata que tienen y los que entraron van a empezar. No sé cómo van a ser, pero ese es un aspecto que también se tendría que considerar ya ahora para las elecciones del 2023, algunos ajustes a esta ley. Evidentemente, este sistema ocasiona mucho más gasto a los candidatos. Si bien el partido, los partidos tradicionales se ven beneficiados por el trabajo que hacen los 24 concejales y el día de mañana lo que van a hacer los 45 senadores y los diputados en los diferentes departamentos, los partidos siempre van a sostener los miembros de MES y las estructuras necesarias para garantizar el proceso democrático de las elecciones. Pero los candidatos hoy tienen que gastar en la interna y también en las generales. Porque hoy no solamente los que pudieron pasar el filtro se sentaron en sus casas, sino por el contrario. Tuvieron que trabajar mucho más y de repente el que quedó número 18 trabajó con mucho más ganas o con mucha más fuerza que lo que trabajó en las internas. Entonces, hoy el gasto sí. Eso es cierto. El gasto es mucho mayor para las candidaturas menores, mucho más beneficioso para el partido, hablando de forma institucional, y también mucho más beneficioso para el candidato que encabeza el proyecto porque tiene un montón de concejales, en este caso, trabajando para el proyecto. Pero tenés razón. Ahí tendríamos que analizar un poco y ver cómo se va a compensar de repente con los que ingresaron y con los que sostuvieron mediáticamente en sus localidades, en sus departamentos, en sus municipios, ese proceso electoral, que son los puntos que nosotros también desaltamos y que tendrían que ir mejorando o que se pueda hacer tranquilamente internamente dentro de cada partido. Oscar Tuma, gracias por tu tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta luego, Oscar Tuma, exdiputado. Vamos con Ninfa, está con el... Intendente electo. Con el virtual. Bueno, intendente electo ya, electo, electo, de Lambaré, Lambaré Guido González. Está Ninfa, adelante, Ninfa. Sí, muy buenas noches. Ya festejo aquí el agente, aquí el intendente electo, en este caso Guido González, en Lambaré se prepara una caravana para festejar la victoria. Vamos a consultarle a él 28.200 votos. ¿Se siente eso, don Guido? Sí, por supuesto, claro que sí. Doy sinceramente primero a Dios por darme esta oportunidad de seguir trabajando por nuestra ciudad, a la ciudadanía lambareña, a esos 20.000, 28.000, más de 28.000 personas que se fueron a depositar su voto de confianza por mi persona. Agradezco profundamente y también debo resaltar que mis correligionarios que me apoyaron y también no por religionarios porque muchas personas que no son de mi partido político también me acompañaron, lo cual agradezco profundamente y tengo una enorme, enorme satisfacción de ser el intendente actualmente el más votado en la historia de Lambaré, lo cual voy a honrar con trabajo, con honestidad y con transparencia por sobre todas las cosas. Son bastantes los pedidos de la ciudadanía aquí en Lambaré, intendente, por donde empresarios que no son de la ciudadanía. Lambaré necesita muchas cosas. Siempre yo digo la parte económica y financiera es lo fundamental, pero nosotros no vamos a dejar de hacer lo que corresponde a la municipalidad. Vamos a hacer todo lo posible de dar un Lambaré mejor a los ciudadanos lambareños. Muchas gracias. Aquí entonces el intendente electo para Lambaré, Guido González, reiteramos hasta el momento son 28.200 votos, una amplia mayoría contra los otros candidatos. Aquí el festejo está empezando porque se prepara una caravana que va a ir por cacique Lambaré hasta la municipalidad. Bueno, Ninfa, muy bien, muchas gracias, muchas gracias, ahí está Guido González. Otro fenómeno en Lambaré, el voto castigo. Convengamos que Guido termina reemplazándole al que salió. Condenado. Estamos hablando de Armando Gómez. ¿Qué fue condenado ahora? ¿Qué fue condenado ahora? ¿Qué fue condenado ahora? ¿O qué intendente liberal fue condenado en Lambaré? Hace poco hubo condenado. No, 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 no era de Lambaré. Sí, Lambaré era. Era un intendente de Lambaré, entonces Armando del anterior, uno de los liberales que estaba procesado, estaba... Bueno, pero es también otro comportamiento interesante, ¿verdad? Del electorado, que ahí se está dando una especie de alternancia permanentemente. Colorado liberal, Colorado liberal. Era muy reñido siempre, Jorge, y ahora como te digo, a romper esa cuestión, entró un candidato, tercer candidato, que desbalanceó, pero contundente, digamos, ni juntando los otros dos, le podían, juntando los dos, no podían ganarle a Guido González. Ganó bien la interna también, ganó esta elección. Felipe Salomón, no hablamos todavía, ganó también en San Lorenzo, Jorge, a Freddy Franco, el hijo de Federico Franco, casi 15 puntos de diferencia, 46 a 31, contundente en Fernando de la Mora, en San Lorenzo, perdón, San Lorenzo. No, de Fernando, porque los francos son de Fernando, por eso me confundí. Por eso me confundí, sí. San Lorenzo, 46 a 31. Ahí no hubo sorpresas, estaba previsto eso, ¿verdad? A lo mejor podía ser, se esperaba que sea un poco menos reñido, un poco más reñido, pero fue contundente. Luque, si podemos hablar, después vamos a tratar de hablar con Echeverría también. El domingo pasado él estuvo con nosotros acá, en estos años. Yo lo atacazo, porque Mesa estaba fuerte. No, pero yo hablaba con el doctor César Mesa Bría, esta mañana, él me decía, si nos fijamos en los guarismos, con las encuestas que se dieron en los últimos años, nosotros estábamos en una diferencia, pero grande. Sin embargo... Y perdió por tres puntos. Perdió por tres puntos. ¿Cómo se lee el fenómeno? Luque también, porque pasa que Mesa Bría ya estuvo, ¿cuánto? Casi dos periodos. Dos periodos alternados, o sea, no estuvo perseguido. Dos periodos alternados, y si bien hoy me decía un senador liberal, a él lo quieren más, a Mesa Bría, digo porque es un doctor muy respetado, muy respetado en Luque, a él lo quieren más como médico que como político, ¿se entiende? Claro, por eso no quiero mezclarlos tanto, la gente lo respeta al doctor César Mesa Bría, lo quieren mucho más como médico que como político, por eso termina ganando hoy Carlos Echeverría, quien hace el recuto. ¿Tenés esta foto? A ver Belén, podemos poner, esto fue de ahora, ¿verdad? De ahora, la fotografía Pedro Aliana, esto es la casa de Horacio, ¿verdad? Pedro Aliana de Necho, el ganador de las elecciones de hoy en Asunción, a pesar, podemos hablar de los pesares, me es interesante dedicarle unos minutos a eso, vamos a dedicarle enseguida a eso. Ahí está el líder del movimiento Honor Colorado, está Santiago Peña, que prácticamente es candidato, precandidato, ¿verdad? Bien formalmente no, pero todo apunta que sí. Y el jefe de campaña, el diputado Raúl La Torre, Raúl La Torre, esto fue ahora, hace... ¿Será que irán a la junta todos juntos? Yo supongo que sí, ¿verdad? Ahí sí o sí va a ir Pedro Aliana, por supuesto va a estar en el Necho y sí, yo creo que van... ¿Será que el Necho va a cumplir que no prometió que iba a venir acá o Ule? No, tenemos tiempo hasta las 11, ¿verdad? Vamos a ver si cumple. Sí, tenemos tiempo hasta las 11. Bueno, otro lugar donde ganó, bueno, estamos hablando de muchos lugares donde ganó en Colorado, pero en Villa Elisa, por ejemplo, claramente el intendente Estigarría, que hizo un trabajo con el tema de la pandemia muy importante, ganó caminando, creo que la intendencia en Villa Elisa, hizo el recutú, Estigarría en la avenida de la verdad. Ricardo Estigarría. Ricardo Estigarría, que se habla de que es uno de los posibles candidatos también dentro del PLRA para cargos más importantes. Claro, lo que pasa es que él marcó una diferencia, que se ve, que se nota, que se siente, y eso de vuelta la ciudadanía responde, ¿verdad? Por eso todo... El candidato, ¿te das cuenta? Bueno, pero por eso digo, de vuelta, de vuelta, y coincidiste ya conmigo, no podemos culparle a la ciudadanía que la gente no sabe votar. Entonces, vamos a tener ya una larga lista de ejemplos de cómo la ciudadanía vota. Por eso me parece una falta de respeto y un desprecio por parte de quienes califican a la ciudadanía de cómplice, de masoquista, de corrupta, etcétera. La gente sabe votar. ¿Sabe? Sí, había una... A ver, yo creo que lo que tenemos que entrar a hablar acá es las redes sociales como si fueran la verdad absoluta, la Biblia. Ni los medios de comunicación tradicionales, ni las redes sociales y los medios digitales, mucho menos, representan evidentemente el pensar de la mayoría de la gente. O sea, hubo una campaña brutal de... Ahí se ve la campaña de Gonzalo en su caravana. Bueno. Una campaña brutal de los grupos de medios de comunicación, tanto de ABC Color, íbamos a decirlo con nombre y apellido, como del grupo Biersi, pero descontrolada, furiosa. Hoy el ataque, hasta hoy seguían los ataques, hasta último momento. Ayer murió un atascinado muchacho en un incidente aislado. Era, asesinan a Liberal en tal lado. O sea, era una campaña ya grotesca, ya era ridícula. Yo creo que eso tampoco le ayudó mucho a ningún candidato Liberal o a Nakayama mismo. Esto termina confirmando también, de vuelta, lo que venimos diciendo. Hay medios que ya no influyen. La fuerza de... El arco libre. No, no influye. Categóricamente. Porque si nos íbamos a guiar por las portadas del diario ABC Color o del grupo Biersi, en Nakayama tenía ese intendente. Presidente de la República. Prácticamente presidente de la República. Yo escribía un artículo, hoy decía, con poses de honestos, no más, no se ganan elecciones. ¿Por qué hacía esa salvedad? Ojo que no diga que yo no estoy... no estoy diciendo con esto que no estoy de acuerdo con la transparencia y con la honestidad. Pero por supuesto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que digo con esto? Que muchos adquirieron esa pose, no más, pero en la práctica hacían totalmente lo contrario. Y yo ponía el ejemplo de Ciudad del Este. Si bien una diferencia es Pamola, fenómeno Ciudad del Este, ¿verdad? Los mismos, incluso políticos y medios de comunicación que se rasgaban las vestiduras, con razón o sin razón, por esto que pasó en Asunción, con el tema de las facturas, etcétera, etcétera, no le dedicaron ni una sola línea. Pero ni una línea, ni un minuto en radio, ni un segundo en televisión, a lo mismo por el cual se le acusó a Prieto en Ciudad del Este. Que tenía ya, inclusive, mucho más investigación realizada. O sea, esto era... Mucho más avanzado estaba, ¿verdad? Mucho más avanzado, se habían probado un montón de cosas, ya había una investigación de... ni se enteraron. Y querían prácticamente que por una especulación de ellos sobre una cuestión se impute a alguien directamente con tal de ganar la elección. Y eso es lo que resulta en nada, o sea, es lo poco creíble. Si vos te medís todo con una misma vara, puede ser que sea creíble y sea razonable lo que planteás, pero cuando empezaba a querer influenciar ya estúpida, o tratarle de estúpida a la gente con lo que haces, perdés credibilidad. O sea, se han jugado mal. El sábado pasado yo veía una entrevista en el programa en Telefutura, la mañana, grotesca, como lo atacaban a Nenecho Rodríguez, que lo impusieron en plan de víctima, ¿verdad? Después los titulares, toda la semana, hasta el día de hoy, vergonzoso de ABC, unas campañas abiertas para destruir. Sobre todo yo soy un defensor de las denuncias de los hechos de corrupción a través de los medios de comunicación. Pero si querés llevar la bandera, el estandarte de que sos el medio que denuncia los hechos de corrupción, hacerlo con todos. Se han callado el caso de Prieto. Y sobre todo, digamos, hay una cuestión también. O sea, yo no pongo un titular o vos no pones un titular en la caja negra donde dice fulano tal es un asesino y abajo explica, no, en realidad fulano tal no dice nada. O sea, los titulares engañosos han sido una constante, ¿verdad? Y la gente ya no es estúpida. O sea, el consumo de ese tipo de cosas ha quedado por algún grupo de gente que quiere, está esperando eso y quiere eso para utilizarlo. Pero la gente que quiere analizar o la gente que analiza lee una cosa, lee otra cosa y saca su conclusión. Ya no estamos en un lugar donde es arco libre, como decimos siempre. Claro. Y lo otro, lo de Ciudad del Este hay que decir también. A mí no me sorprende lo de Prieto porque eso estaba en el presupuesto. ¿Por qué estaba en el presupuesto? Lo que pasa es que el Partido Colorado no tuvo, y eso hay que decirlo, no tuvo un buen candidato. Bueno, ni siquiera tuvo unidad en el candidato. Claro, referentes históricos de Ciudad del Este le dieron la espalda. Lo que pasa es que si vos tenés en tu presupuesto que hay un candidato mejor posicionado, por lo menos ponés un candidato a quien dignamente puedas acompañar y caer de pie en una contienda electoral. Lo que pasa es que presentaron un candidato que tenía mucho más en contra que a favor, y muchos ni siquiera quisieron ir a hacer campaña con él. No se fueron. De hecho no se fueron, ni aparecieron. Entonces, eso es prácticamente ponerle en bandeja al candidato. Que ganó la interna. Ganó la interna, no con una mayoría clara, pero ganó la interna. Eso hay que darle. Hubo una interna en Ciudad del Este con varios candidatos y ganó esa interna. Evidentemente no es lo mismo que en el caso de Encarnación, donde hubo una lista y hubo un candidato a consenso, que tampoco llenó las expectativas. Esa es una realidad, ¿verdad? Son realidades diferentes en cada ciudad. Por eso digo, solamente el candidato que vos propongas a la ciudadanía. Y se marca la diferencia. Marca la diferencia. Definitivamente. O sea, tiene que ser un candidato potable, tiene que ser un candidato creíble, tiene que ser un candidato que pegue. Por más que vos tengas toda la estructura o no tengas ninguna estructura, como el caso de Irke, que no tiene estructura. Porque en Ciudad del Este sí tiene estructura, digamos, porque consiguió estructura de varios movimientos, de varios partidos. Digamos que Prieto tuvo una estructura para trabajar y tuvo la intendencia. Y también tiene la intendencia, pero acuérdate que sin concejales. Y la intendencia de Ciudad del Este cae en reencarnación, cae en manos de los colorados. Perdón. Yo no seguí mucho en detalle lo de Ciudad del Este, pero es real eso de los Zacarías. Sí, es real. De hecho, Zacarías hizo una denuncia contra él en la Junta de Gobierno. Bueno, ahí tenés que abrir un paréntesis. Nos guste o no, el clan Zacarías tiene una fuerza importante. Aún, pese al debilitamiento, a las denuncias, a lo que fuese, tiene una estructura. Hace años, que le llevó años conquistar. Y esa estructura no la puso precisamente... No, la puso a favor de Prieto. No, por eso, no, a eso voy. No la puso precisamente a favor del candidato al Partido Colorado, sino que esa estructura consolidada de años lo pone para beneficiar al candidato contrario al Partido Colorado, que es Miguel Prieto. Entonces, ese es otro elemento también para el análisis, a tener en cuenta del fenómeno Ciudad del Este. Dos cuestiones principalmente. Ahí tenemos también el vale todo, porque gran parte de la gente que vota por Prieto es antizacarista a muerte. O sea, su mayor demonio es Sandra Zacarías o Javier Zacarías, y de repente termina aceptando solapadamente el apoyo de Zacarías Irún y votándole igual. O sea, ¿pasa por dónde? Y entre paréntesis, esos medios de comunicación que haces referencia no dijeron ni una sola palabra. Se olvidaron de Zacarías. Se olvidaron de Zacarías. Todo le dedicaron un año. Un año le dedicaron, se olvidaron, ¿verdad? Por eso digo, eso hoy la ciudadanía se da cuenta. Por eso es que ya perdieron fuerza y no influyen finalmente en la decisión del electorado. Porque hoy, ya como vos decís, no juegan solos. Hoy ya tenés, incluso redes sociales, tenés nuevos canales de comunicación. Digo canales no como medios, sino de maneras de llegar a la gente. Y al final, cuando la gente percibe ese comportamiento, al final lo influyen estos considerados medios de comunicación que años tuvieron, es cierto, tuvieron una influencia importante. A la vuelta a la pausa, seguimos con los números, seguimos repasando y nos detenemos en donde tenemos elementos para hacer caso por caso. Hacemos una pausa, venimos enseguida. ¿Aca van a venir? Bueno, seguimos. ¿A quién le decía acá venía? A Claudia, que viene de la ANR, todo es chusca. No, no, viene de la ANR, viene del Tribunal Supremo de la ANR. Sí, sí, sí. ¿Tenés a mano tu lista? Yo tengo mi lista. ¿Te puedo hablar de qué crees? ¿Te hables de Luque? Ya, Luque ya pasamos. Ya hablamos Luque. Luque ya pasamos. Te puedo hablar de Caguazú, Papu Ríos, dirigente conocido del PLR, joven, 51.5%, a 44% le ganó al Colorado en Caguazú. No así en Oviedo, ganó en los Colorado, 49% a 43%, Marcos Benítez a Buzarqui, a Antón, al diputado de Buzarqui. El hermano de Enrique Buzarqui. Perdió en Coronel Oviedo, 49-43. Perdió Buzarqui. Sí. En Coronel Oviedo, este, exdiputado. Sí. En paréntesis. Marcos Benítez. Buzarqui, exdiputado. Esdiputado, exdiputado, exdiputado. Sigue siendo diputado. Sí, sigue siendo. O sea, no pierde su cargo. No, va a seguir ahora. Lindo eso. El candidato está perdido y se yendo diputado. Qué gusto. ¿Tenemos esa nota? Sí. El nuevo intendente municipal, por suerte. Gracias a vos. Señor Raúl, gracias, gracias. Mi agradecimiento a todo el pueblo estense. Gracias por la oportunidad. Gracias por la confianza. Bueno, ahí tenés eso. Bueno, como te llamas, ciudad del este. Te estuve sacando lo más importante. Te voy a sacar también de, creo que en Concepción, podemos hablar de triunfo de un Colorado después de 25 años, Jorge. Bernie Villalba. Hermano del Lalo. No, el hijo. El hijo. El hijo. El hijo de Lalo Villalba. Y ahí le gana a Ramonita Mendoza. Es así, exdiputado, ¿verdad? Sí. Ramonita Mendoza, PLRA. Eterna dirigente del PLRA. Eterna dirigente del PLRA. ¿Tenemos esa nota? Sí. Muy contento, agradecido a todo el equipo que me acompañó, a toda la ciudadanía concesionera que depositó en mí su confianza, decirles que vamos a honrar esa confianza, vamos a honrarlo con proyectos, vamos a honrarlo con trabajo, vamos a honrarlo con transparencia y con todo lo que podemos construir para Concepción. Ese fue el objetivo de un inicio y hoy tenemos la posibilidad de empezar. Bueno, ahí está, entonces, histórico, de 25 años de dominio liberal, caen hoy con el Partido Colabón-Concepción, una ciudad y un departamento liberal históricamente. Claro, estamos hablando de Constitución. Históricamente liberal. Bastión del Partido Liberal Radical Auténtico. Bueno, y Ciudad del Este, como decíamos, 61% Miguel Prieto, 27% Ulises Quintana y creo que 10%, 12% la cual es liberal. Es liberal, eso fue una paliza. Lejos, Prieto. Vamos a ver lo que decía Miguel Prieto, justamente. ¿Qué se debe este amplio margen? Yo creo que es un conjunto de cosas, la verdad. Seguramente hicimos un buen trabajo, por eso la ciudadanía nos eligió. Admitimos que podemos mejorar y vamos a mejorar muchísimo. También creo que estos últimos atentados y todo, creo que generó una sosora. Quiero que la violencia se acabe en nuestro país. Nadie, nadie debe morir por razones políticas, nadie. Y lamentamos muchísimo eso. No podemos convertirnos en un estado de guerra. Por eso yo llamo a la cordura, llamo a la unidad y voy a visitarle a todos los demás candidatos a intendente, a los 13, a los 12 restantes, para tratar de construir juntos la ciudad que queremos. ¿Las promesas que vos hiciste, que podés reintegrar la ciudadanía? Bueno, ahora se viene un cambio profundo en el microcentro. No voy a comenzar a alertarle a la gente, vamos a hablar todos locos, pero vamos a sentarnos a dialogar con los mesiteros, con los taxistas y con los comerciantes, a buscar un poquitito mejorar la imagen del microcentro. Vamos a buscar también la unidad de todos los sectores políticos para buscar mejores aranceles a los productos que se venden acá en Ciudad del Este, para tratar de mejorar un poquitito la oferta y que reflote el comercio en Ciudad del Este. Y en estos cuatro años vamos a buscar mejorar la flota de buses. Ya tenemos todo hablado con las traspases y queremos mejorar un poquitito el transporte público en Ciudad del Este porque es una porquería. Bueno, ahí está lo que dijo Miguel Prieto. Bueno, conciliador, tan como todos los que andan son conciliadores, así que esperemos que sea así. Pedro Juan ganó a Acevedo. Ganó a Acevedo. Hace el recutú. Hace el recutú. José Carlos Acevedo, el intendente liberal. Que estuvo en el loco latino. Que duro golpe para la familia quiere. Para él, porque su hija. Para la familia. No, no, es la hija del gobernador. Es la hija del gobernador. Este es el de hoy el intendente. Terrible las imágenes del atentado. O sea, ni siquiera es como que decían, ligaron de refilón, sino que fueron a matar a todos. O sea, entraron, abrieron las puertas de la camioneta, según se ve en los videos, tiraron a matar de corta distancia a todos los que estaban adentro. Cuatro personas, tres chicas y un tal bebeto que sería el objetivo, ¿verdad? Y después la escena muy cruda de cuando llega el gobernador, Liga. Patea el cadáver. Gobernador. El gobernador Acevedo, que es el tío o el papá de la chica. El papá de la chica. Llega y patea el cadáver, el tipo del que manejaba la camioneta y le culpa de todo a él, más o menos. Muy extraño tanto eso. No, lo extraño también es el trasfondo en esta historia, porque leía titulares de algunos diarios, hacían referencia a que tiene que ver con una puja o liderazgo dentro del primer comando capital. ¿Lo que pasó? El primer comando capital, hoy medios de prensa, de Pedro Juan Caballero, no sé si alguna vez escuchaste esto, dieron a conocer el comunicado del PSC. Negando, ellos dicen, no tenemos absolutamente nada que ver con esto que pasó ayer. Nosotros estamos a favor de la vida. Perdón que me ría, pero... Estamos en contra de este tipo de... Nosotros si queremos actuar, le advertimos previamente y le avisamos, no actuamos de esta manera, no es nuestra forma de proceder. Palabras más, palabras menos del comunicado que se dio a conocer el día de hoy del PSC. Podemos tener dos lecturas. O sea, una es el PSC, que necesidad tiene de mentir si no tiene el problema, ellos quedan como mal o quedan bien, ¿verdad? Claro. Que necesidad tiene, se le aclaran nada, si no le importa. Y que sale a aclarar porque no tiene nada que ver, evidentemente. Pero acá hay una victoria contundente de Acevedo, 23 mil votos, 55 por ciento. A Marcial Lescano le hizo 36 por ciento de la gente, el del Partido Colorado, 15 mil votos. Casi le hizo un 50 por ciento más de los votos que el otro. Y dos candidatos con porcentajes pequeños más, Jorge. En la lista dos, nuevamente. Y en la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero, voy a mirar ahora. Lo consultamos acá, muy bueno, está en el sistema este del TSJ. E está andando súper bien, con todos los datos. En Junta Municipal también, Victoria, menor del PLRA, 44 por ciento a 33. Y después varios movimientos pequeños que uno sacó 4 por ciento, movimientos locales. Bueno, eso es lo que tenemos. Y después, reiteramos, Junta Municipal ya hay unos datos preliminares del TSJ. J.E., donde habla de 15 colorados, 5 liberales, 3 de Patria Querida y una del partido, del no del Encuentro Nacional, se llama Encuentro Ciudadano, que es una alianza del Encuentro Nacional. Los nombres de esos candidatos, Jorge, si querés, te voy a dar los, quiénes son los que están integrando la Junta Municipal, estarían integrando la Junta Municipal, de Asunción. La lista de los más votados, ¿verdad? Sí. Espera un poco, le saludamos a Claudia Aguilera, ya se incorpora, acaba de llegar del Tribunal Superior de Justicia Electoral, y enseguida vamos a compartir esos datos. Y de vuelta tenemos que hablar del tema voto preferencial, ¿verdad? Cómo compensa los partidos no tradicionales esta composición con este tema del desbloqueo. La única manera, me parece, es armar una lista única, para compensar y hacer, armar una lista única. ¿Opositora? Opositora. Para compensar, porque de lo contrario se dispersan hacia los votos. Claudia, ¿qué tal? Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pipo? Un saludo también a todos los televidentes de Oni Canal y del 13. Seguimos con esta programación especial. Sí, cubrí hasta el cierre del conteo de los votos en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Calificó Jaime de estar como una participación excelente, alta participación, y se llega a superar lo del 2015, que fue de 56% de participación. Ellos van a confirmar con el transcurso de las horas si es 59% o 60%. Y también algo llamativo es que mañana ya se va a confirmar esa conformación de las juntas municipales. ¿Es una cosa que se había hablado que no primero, ¿te acuerdas? Sí. Primero, incluso nosotros nos sorprendimos en ese programa que estuvo Luis Alberto Mauro, no sabíamos que se iba a estar exhibiendo los votos, los concejales. Pero dijo claramente sin nombre, dijo. Sin nombre. Incluso pipó cuando estábamos. No, dijo con nombre. Pero vos sabés que es Jorge. No, dijo la cantidad de votos, no la ubicación ya dentro del sistema. No, Jorge, pero había dudas sobre si se ponía opción tanto o el nombre del candidato. Y te digo por qué, porque hablamos sobre eso con Fausto Bonestreber, el director de informática, y me dijo, te voy a confirmar cómo se va a exhibir esos votos preferentes que recibía cada uno de los candidatos. Porque no sé si es la opción nada más, opción tanto, o el nombre del concejal, del candidato a concejal. Y luego me muestra cómo se iba a exhibir. Y es con el nombre, pero eso no estaba definido todavía. Sí la cantidad de votos que recibía cada uno, y mañana esa conformación a través del sistema DOM. Te voy a leer los colorados que entran. No, perdón, sí, claro que entran. Entraría, perdón. Luis Fernando Bernal, que era el uno, sigue siendo uno, se mantiene ahí con 14.178 votos. Turi Capelo, que había sido el más con más votos en la interna, pero no había sido el número uno, había quedado el número dos, sacó 14.116 votos, ahí cerquita. Enrique Berni salta del quinto lugar al tercero, con 8.500 votos. Juan Carlos Osorio, del tercero va al cuarto. Sube César Escobar, del 13 al 5, Jorge. Del 13 al 5, es mucho, ¿eh? Es mucho. Marcelo Centurión, que era cuarto, baja al sexto lugar. Rosana Rolón, que no estaba en los planes, 17, estaba 17, entra séptima. Ah, mira. Saca 5.300 votos. Ahí tenés, abre un paréntesis, ¿puedes? Eh, Rosana Rolón, equipo de... Samaniego. Lilian Samaniego. Lilian Samaniego, discurso después de la interna, cuestionando este sistema. Pero consigue 5.300 votos. Cuestionando este sistema, ¿por qué? Porque su candidata había quedado en el número 17. Peligrado no entraba. Entonces, a lo mejor no entraba. Y sin embargo, ahora hace uso de esta herramienta, que es positivo, para entrar. Y es la primera mujer entre los nombres que dijo Pippo, ¿verdad? Bueno, después está Jesús María Lara, que creo que fue viceministro de Interior, ¿verdad? Sí. Que estaba séptimo, entra octavo. Nácer Esgair, que estaba 20. Ahí está. Entra 9. Del 20 al 9. Con 5.200. 5.200 votos, Nácer. Que publicitó en Canal 13, por eso y en el grupo JRE, por eso levantó mucho. Por eso el 20 pasó al quinto. Claro, papá, al 9. Al 9. Arturo Tuqui Almirón, del 16, pasa al 10. Mariano Ariel Cáceres, del 6 pasa al 11, cae al 11. El único que se mantiene en su lugar, José Alvarenga, 12, 12. Entra otra vez. Juanjo Arnold, del 9, pasa al 13. Miguel Sosa, del 8, pasa al 14. Y Gabriel Calonga, que es el único que hace el recutudo de esto que veo acá. No, no. Ah, Rosana. Rosana Rolón también. No, Rosana, Cáceres, Cáceres, Alvarenga, sí. Ah, Alvarenga, sí, varios son. Recutú Calonga, del 10, pasa al 15. Queda pendiente Guadalupe Aveiro en el 16. Y Nelson Mora subió del 23 al 17, pese a que quiere poner el peaje. Claro. Buena campaña también, ¿no? Guadalupe quedó ahí en el límite. Sí, Guadalupe quedó en el límite. Quedan fuera Nelson Mora, en teoría, Cintia Romero, Fabiana Venea de Sánchez, que es año concejal, Daniel Cove, Wilson Rubén Castro, Víctor Luis Ramírez, Fernando Francisco de Ollaga y Eva Cajes quedan en el último lugar, estaban en el 22, quedan en el 24, que es enfermera, queda en el último lugar de la lista colorada. ¿Y los liberales? Los liberales, que serían cinco. Antes, Pipo, de pasar a los liberales, ¿hoy cuántos son los concejales colorados en la Junta? 11. 11, y aumentan a 16, 5 más. Aumentarían entre 15 y 16. 15 dicen por ahora. Mayoría, pues son 24. Sí, claro, mayoría. Propia. Augusto Wagner primero, se ha encantado. Está en el presupuesto hace 25 años. Víctor Ortiz Romero, el negado por Nakayama, segundo. No, no, no. Ah, Ramón, claro. Víctor Ramón Ortiz, el negado. Lo negó, Nakayama. Félix Ayala, concejal también, vuelve a entrar. Humberto Blasco vuelve a entrar. Y se sumaría Fiorella Forestieri, la esposa de Enrique Salín Buzarquis, como número 5. Aumentaría de 4 a 5 la bancada liberal, con uno más, con Fiorella Forestieri, y recutú de los cuatro liberales que estamos. Sí. El partido que no renueva no cambia ninguno de sus... No, así mismo. Fiorella, la esposa de Salín, sería la... Sí. En la lista 8 de Patria Querida, que sacó 27.000 votos, buena elección, 28.000 votos, de lo que podía haber sacado, entraría Pablo Callizo, con 5.000, ¿Cómo primero? Sí. Paulina Serrano, con 4.600, y Álvaro Grau, con 4.200. Entran los tres, ¿verdad? Sí. En teoría, sí. Hasta ahora, sí. Ya muy atrás entran Ana Paula Rojas, María Eugenia Fontán, Caquino, María Eugenia Quinto, la cocinera del chef. Y ahí Patria Querida también aumenta su bancada. Y Quichipoca quedó séptimo, que te me preguntaste vos. ¿Quién más me preguntaste? Después, más para abajo. Y no sé quién más está acá. Bueno, puede ser de Patria Querida, claro. No sabía que Augusto Infran es de Patria Querida, el representante de Asobar. Ah, sí, él también estaba. ¿Cuánto sacó él? Augusto Infran. 914 votos. Bueno. Está después de... Octavo, no, no, no. Ciquipoca. Sí, Ciquipoca. Patria Querida, ¿cuánto tenía en Asunción? Uno, ¿verdad? Y eso consulté, que era uno en lugar de Álvaro Grau. Sí, pero me acordaste que ellos habían salido segundo en diputados. Segunda fuerza en diputados, metieron dos o tres diputados en Asunción. Dos diputados. Dos diputados. Se esperaba que metieran... Claro, el promedio para entrar en la diputación en Asunción es 20.000. Entonces tuvieron que... Haber sacado 40.000 y sacó 1.000 y 7.000. Sí. Y finalmente el partido Alianza-Encuentro Ciudadanos, que no es el encuentro ciudadano, sino una alianza del encuentro-encuentro partido, mete a Jazmín María Galeanos a pena, con 4.000, lejos, 4.600 votos. Ella es rescatista de animales. La rescatista de perros. Ay, me encanta. Sí, porque Squat entra un voto, mantiene una bancada al PEN, 15-5-3-1. La oposición quedaría con 9 contra 15 colorados. Desaparece Hagamos. Desaparece el partido de la juventud. Desaparece el partido de Cire. Desaparece el PDP después de varios periodos. Y son los que salen de la junta, no aparecen más en la junta municipal. Después del partido de Payo, muy poco, 900 votos. Hagamos tuvo 6.600 votos. El más votado de esa lista fue Teresita María Veneas de Cabrera. Nuestra amiga Martín, no. Martín entró en el cuarto lugar con 528 votos. Isabel Mezquita también, que es perrera, entró tercera. ¿Quién más está acá? Elena Alfonsi, que es concejal actual, 250 votos, la esposa de Tonia Puril. Y así, es lo que te los conocí. Enrique Sánchez me parece. Enrique Sánchez del PRF, ahí está Bujermini, ellos no entran tampoco. PRF sacó 5.800 votos. Bujermini sacó 1.838. Igor Demelo, el basquetbolista, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, él salió en 1.110. Tercero, Héctor Ferreira. Y cuarto, Enrique Sánchez. Quinto, Noelia Quintana, que estuvo muy enojada con todos los medios. Y Guillermo Ferreira, el presidente del PRF, entra en el número no sé cuánto, con 137 votos. ¿Y quién es del sector de esta joven, o de Joana Ortega? No entra nadie. Nadie. O sea, es que lista 40, ¿verdad? Alianza Asunción para todos. ¿Consertación frente a Guasuno? No. No, no, no. Asunción para todos. Alianza Asunción para todos. Alianza Asunción para todos. Vamos a ver cuántos votos. Es tipo, claro, tiene que haber estirado. Alianza Asunción para todos. 7.100 votos no entra. Entraría, tenía que haber entrado Noelia Díaz Esquivel. No entra. Nuestra compañera. Gustavo Rodríguez, Sonia Decud, no entra nadie ahí. Y lista 40 al frente de Guasú, que digamos por fuerza política, solamente 1.900 votos. Tuvo candidato a concejal. No entró 800 votos el primero, 192 el segundo, y así se va diluyendo todo. Con estos números, ¿cuántos es lo mínimo que tiene que conseguir el concejal? 8.000 fue el corte. Ah, 8.000, mucho. Pero la vez pasada fue 7.700, no más también. Ah, ok. O sea, 7.500. Porque incluso nosotros, Jorge, hablábamos en la radio, entre 5.000 a 8.000 le mencionábamos, y es 8.000. Yo siempre digo 8.000 a 10.000. Hoy yo le dije esta mañana en Radio 1 a Jacqueline Benítez, anotá por favor, le dije, 15 van a meter los colorados. Sí. Qué mal. Y yo esperaba meter 15. Sí, yo esperaba meter 15. Por eso de vuelta, este tema del voto preferencial, terminó perjudicando los partidos menores, digamos. Sí. Por eso la única manera que a mí se me ocurre para compensar esto es que vayan a una lista única. Pero vos sabés que, Jorge, no sé si hablar de perjudicio realmente, lo que pasa es que dentro del partido colorado aparecieron figuras jóvenes nuevas, que son las que al final están bien posicionadas. Sí, porque hay 4 en Recutú, dijimos, y 11 en Recutú. Y los que van a ingresar tienen un perfil joven e incluso académico, técnico también. Enrique Benítez, muy buen candidato. Sí, entre ellos, sí. No, pero ahí se vio la estructura. Decís que tiene más que ver con la estructura que con esa... Y salieron leones, como leones salieron a regalar por eso. Pero, Jorge, y si hablamos de la estructura, ¿por qué el PLRA apenas? 40 mil votos. Pero uno ganó uno. Pero ellos tienen también estructura. Y ganaron, mantuvieron y ganaron uno, Claudio. Ah, ganaron, pero ganaron uno nomás. Imagínate que el PLRA tiene un diputado por asunción, que es el de esta mañana. Con 40 mil votos hubiera metido dos diputados por asunción, que sí que creció. Que ellos en la diputación fue bajando, el PLRA llegó a tener, creo que, tres diputados por asunción. Se fue quedando con uno. Y ahora en la concejalía logran recuperar uno nomás. Con esos 40 mil para diputados, sacas dos diputados. Sacas dos diputados. Sí, mantienen, obviamente. Pero es lo que yo decía. Ayuda mucho el tener un candidato en tu lista. Atractivo. A intendente. No, a intendente dije. No, a intendente dije. A intendente. Porque mucha gente vota lista. ¿Cuántos somos nosotros? Vamos a votar los dos. Vamos a votar lista uno, los dos. Vamos a votar. Parchaquería, por ejemplo, sí es un voto que consiguió un militares de mil votos. Hay gente que se va y quiere votar a Parchaquería. Y ahí se ubica alguien que no es concejal hoy, que es Pablo Callizo, que... Dos. Esa chica también. También, pero Pablo Callizo como primero y que también hizo una fuerte campaña por la propuesta del tema de mejorar el sistema del transporte público. Hubo otro conflicto hoy cuando se iba a votar, no sé si conflicto, pero confusión. Y ahí sí salieron mejor posicionados los partidos tradicionales. No toda la gente sabía el nombre de la alianza. Ah. Porque, por ejemplo... Y el número... El número menos. Porque, por ejemplo, en Asunción, sí vos te vas y encontrás patria querida. En Lambaré, por ejemplo, era una alianza. Y no... El problema que tuvieron. Que yo hablé con algunos miembros de mesa hoy. Sobre todo gente mayor, ¿verdad? Sí. Fueron al cuarto oscuro, frente a la urna electrónica, a la máquina de votación. Votaron para el candidato a intendente, porque no había muchas opciones. Cuando salta la siguiente opción, te aparecen los números. Sí, y ahí... Y ahí es donde se trancaron. Te aparece el número y la lista o el movimiento. Y ahí es donde se trancaron y algunos quedaron incluso por 15 minutos. Salen del cuarto oscuro y piden asistencia. Y ahí... No ingresan al cuarto oscuro y no es ningún miembro de mesa. Viene alguien, no sé si es de la justicia electoral, y desde fuera, sin observar la pantalla de la máquina electrónica, le dice, señor, señora, ¿dónde usted se quedó? Y le dice, tengo el despliegue acá de los números. No sé qué hacer, pero por quién... No conozco el número de mi candidato. Pero ¿por quién usted quiere votar? O sea, ¿por quién? Mira allí, ahí están los nombres. Si quiere votar por tal partido. Mire, yo quiero votar por Patria Querida. Bueno, y ahí tiene la opción. Bueno, pero no en toda la ciudad decía Patria Querida, porque Patria Querida formó parte de Alianza. Claro, pero ahí tenía la opción 8. Claro, acá en Asunción... No, pero la Alianza es otro número. Claro, en Asunción sí. Claro, pero fíjate... Y la gente no previó ese escenario. Yo te iba a contar una cosa, porque yo creo que vos me tenés que responder que estuviste en la justicia electoral después de la pausa te iba a contar. Ok. Bueno. Bueno, tenemos mención que hacer... ¿Quién nace? Acá. Teníamos esta ala. Ahí está Claudia. Como siempre, como siempre hago yo. Y un gustito a salvarnos. No se preocupen. Y un gustito a salvarnos. Vivimos en un país lleno de uniones famosas como Pharmacenter y Banco Baza que se unen para traerte la primera tarjeta de crédito que te cuida con beneficios increíbles todo el año. Solicita tu tarjeta llamando al 021-618-7070 o ingresando a www.bancobaza.com.pi Banco Baza, cuando quieras, estamos. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Aprovecha las cuotas más bajas del país. Vas a encontrar la mayor variedad en lavarropas, secarropas, centrifugadoras y lavas secarropas de las mejores marcas. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta oferta. Lavarropas, LG de 9 kilos, carga superior. Precio normal 18 cuotas de 188 mil guaraníes. Ahora solo a 18 cuotas de 169 mil guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000 también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.briftor.com.pi Briftor, la mejor casa de electrodomésticos del país. 21 y 53 estamos en Paraguay, el IGE. Está Jorge Guillén Navizanos de LEM. Ya está, ¿verdad? Porque llegó Nenecho a la Junta de Gobierno. Adelante, Jorge. Él sí llegó por la zona posterior o al menos de ahí. Está el grupo que lo acompaña saliendo y se hace, bueno, el anuncio de que en breve más estará haciendo uso de palabras. El intendente electo ya de Asunción a estas horas, el animador del evento también, bueno, ya en estos momentos haciendo lo propio para levantar el ánimo e ir generando, bueno, el ambiente de tal manera a que pueda brindar su discurso el intendente electo de Asunción. Y estamos aguardando justamente la presencia del intendente electo, todavía no lo vemos aquí, pero se aguarda que en cualquier momento más pueda llegar hasta este lugar. Aparentemente ya está dentro de la sede, en base de la sede de la Junta de Gobierno en base a la información que nosotros estamos teniendo. Y luego también Pedro Aldiana haría uso de palabras en base a la información que estamos manejando nosotros. Estamos expectantes justamente ya. Todo está prácticamente listo en materia principalmente del ambiente, de lo que genera todo esto en cuanto a las expectativas, en cuanto a lo que la gente aguarda. Y ya en este momento, por ejemplo, vemos realmente una participación muy importante de las personas, principalmente jóvenes, que han llegado hasta este lugar para disfrutar un poco de lo que es el festejo, luego de que, bueno, la mayoría de ellos que forman parte justamente del trabajo, de esa tarea, principalmente de apoyar todo el trabajo del intendente electo, que de esa manera entonces están haciendo actos de presencia aquí en este lugar. Estamos esperando que aparezca el intendente electo de Asunción y en este sentido también al presidente del Partido Colorado, Pedro Aldiana, quien estaría en estos momentos iniciando, digamos, especialmente el acto de bienvenida, bueno, los estuendos de bienvenida justamente. Ahora se hace el anuncio oficial de la llegada directamente, va a hacer uso de palabras Oscar Nerecho Rodríguez, candidato, en este caso, bueno, ya intendente electo de Asunción en base a los resultados. Vamos a escuchar lo que en estos momentos ocurre. He recibido en estos momentos realmente con mucha eufabria, con mucha algarabía, realmente la gente festejando, de esa manera lo que es la victoria, bueno, del candidato del Partido Colorado, que de esta manera es prácticamente ya el intendente electo de Asunción. Podemos ver la presencia, bueno, del jefe de campaña, del doctor, justamente, Raúl La Torre, diputado de Asunción, también de Lizarella Valiente, su señora esposa, bueno, y otras personas que realmente han trabajado en todo lo que hace a la campaña de elección, a la campaña política de este proceso, que fue, bueno, realmente varios meses. Vemos también allí al diputado Hernando Samaniego, a Nácer Esgay, bueno, y a otras figuras del partido que en estos momentos suben directamente al escenario para de esa manera poder estar un poco en el mensaje de lo que es a la gente en general. Y se aguarda, bueno, que esto sea un discurso rápido, discurso sobre todo breve, en base, bueno, a la espera que la gente tuvo, en base a lo que es también la consideración principalmente en cuanto al mensaje de todos los que han colaborado en esta oportunidad, en el proceso justamente de elección en todo este tiempo. Y que, bueno, de esa manera muchos de ellos, de los candidatos, de los concejales electos, hablaban de resultados realmente muy importantes en cuanto principalmente a los resultados que se tuvo en cuanto a las concejalías. O sea, es la primera vez que 15 concejales prácticamente van a formar parte de la Junta de Asunción. Y allí vemos también a Santiago Peña, de esta manera, hablando justamente de la unidad, dando ese mensaje, ese mensaje que sin ninguna duda es muy elocuente en cuanto a la unidad que tiene el Partido Colorado para llegar a estas instancias principalmente. Bueno, y esto hace parte justamente de toda la campaña. Vemos allí, por ejemplo, a Turi Capello, concejal de Asunción y también concejal reelecto. Decía él, 14.000 votos tuvo él en este proceso de votación, de votación en estas elecciones como para concejal. Y en ese sentido, en ese sentido, decía él, esperábamos nosotros unos más de 7.000 votos, sin embargo, prácticamente se ha duplicado esa cantidad. Y, bueno, es una sorpresa, decía él, en torno a la cantidad de votos principalmente. Por lo que mostraba, bueno, su felicidad también en un momento dado, en el momento que conversábamos con él. Y, bueno, esta es la forma en la que ellos van celebrando todo lo que hace a esta campaña, esta victoria. Realmente una campaña, decían ellos, donde hubo mucha desinformación, donde hubo también muchos aspectos aspectos que se han que han confluido y que, sin embargo, decían, aún así, no pudieron tener un efecto en cuanto a la decisión de la gente. Es lo que expresaban ellos. ahora, la polca colorada. la polca colorada. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Oscar Nenecho Rodríguez como intendente electo de Asunción, una forma de celebrar justamente con todos los presentes que están en estos momentos en la calle 25 de Mayo. Que de esta manera se van justamente confluyendo en este mensaje. ahora para la fotografía, para la imagen justamente, ellos van van posando con el dedo índice, con lo que es la lista 1. La foto para la posteridad, para el recuerdo de todo lo que ha sido esta campaña muy importante realmente en donde obtuvieron este resultado prácticamente la confirmación de lo que las encuestas venían manejando en materia de tendencia de votos principalmente. Y vamos a escuchar a continuación las palabras entonces directamente ya de Oscar Nenecho Rodríguez. Oscar Nenecho Rodríguez, a quien se lo recibe así de esta manera. Estaba en estos momentos buscando el micrófono. ¡Viva Suncheo! ¡Viva! ¡Viva el partido Colorado! ¡Viva! 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 Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¡Viva! 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 Muy buenas noches. Queridos amigos. Queridos vecinos. Queridos correligionarios. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios. Quiero dar gracias a Dios por la fortaleza. realmente agradecerle a cada uno de ustedes por el trabajo, por el compromiso, por la entrega, por dar absolutamente todo a ustedes por una causa justa. Hoy se escribe una nueva historia en nuestra ciudad. Hoy dejamos de lado la maldad, la intriga, el odio, porque nuestra ciudad de Asunción nos necesita a todos los asuncenos unidos. Quiero aprovechar esta noche muy especial donde estoy profundamente emocionado y aprovechar también humildemente y de todo corazón pedir disculpas a todos aquellos a quienes pude haber ofendido. Y así de esa misma forma de todo corazón disculpo a todos aquellos quienes nos agraviaron, nos insultaron. Realmente una campaña muy dura, una campaña muy difícil y en mis 40 años en mis 40 años de edad jamás viví ni presencié una campaña tan inmisericordia de ataques, de intrigas y de maldad. pero así como yo pido disculpas a todos aquellos quienes pude haber ofendido, también disculpo a todos aquellos que me ofendieron. En nombre de mi familia, a mi madre, realmente y me pongo en el lugar de cada uno de ustedes y lo que menos queremos es ver a nuestra madre sufrir. Y ustedes no saben mis queridos amigos queridos vecinos, queridos por el ingenario, lo que me costaba llegar a mi casa y preguntar por mi madre y me decían que están en la pieza del fondo planchando. Iba iba a buscarle en la pieza del fondo a mi madre donde la señora que la ayuda en casa ella le decía deja nomás yo voy a planchar y yo iba y era una excusa para llorar y ustedes no saben lo duro y lo difícil que era para mí como tipo ver a mi madre llorar porque no hay amor más grande y más puro como el amor de una madre y siempre decía decía desde el fondo de mi corazón mi madre no se merece este sufrimiento y me dolía muchísimo pero trataba de sacar fuerzas de repente de donde ya no teníamos y le había prometido a mi madre que nunca más iba a derramar ninguna lágrima por causa de la maldad por causa de la intriga por causa del sentimiento más feo que es el odio nuevamente quiero agradecer también a Lizabella que siempre estuvo acompañando los momentos difíciles y en nombre de todos mis hijos a mi hija mayor Risa a la cual conversaba la niña que lo mitad conversaba con mi familia conversaba con mi hijo y le decía me he prometido a mi mismo y a mi familia que nos vamos a defraudar y me comprometo me comprometo a demostrar que realmente amamos a Asunción amamos a Asunción y va a haber un antes y un después con ayuda de todos los ciudadanos asuncenos hoy Asunción nos necesita unidos a todos los ciudadanos asuncenos sin distinción de colores lo que nos debe cubrir a todos es el rojo blanco y azul que es la que nos debe unir a todos Asunción y el Paraguay ya no quiere más odio más maldad más intriga y quiero especialmente dedicar este triunfo a tantos compatriotas a tantos compatriotas que han sufrido odios maldades intrigas y en especial a un correligionario nuestro que por el simple hecho de escuchar la boca del partido colorado fue asesinado así como también rindo mi homenaje a todos aquellos quienes fueron víctimas de violencia basta de violencia en Paraguay construyamos una ciudad mejor y un país mejor todos juntos como paraguayo Asunción nos necesita a todos y juntos sin distinción de colores vamos a construir una ciudad mejor una Asunción que nos merecemos todos los años viva Asunción viva Martínez Morado viva todos ustedes muchísimas gracias y que Dios bendiga a cada uno de nosotros bueno de esta manera finaliza su discurso Oscar Nenecho Rodríguez como intendente electo de Asunción sobre todo apelando a un mensaje y de paz apelando apelando a el cese del odio de la discriminación de la violencia incluso recordando algunos algunas personas algunos candidatos en este caso incluso que fueron asesinados durante esta campaña electoral y también promete de esta manera trabajar ya en los tres colores fundamentales el rojo blanco y el azul a partir de su gestión como intendente de Asunción es la es la justamente la situación que en estos momentos se plantea en cuanto al discurso como intendente de Asunción de Asunción ¿Está Gustavo Nieva desde otro punto de la junta? Gustavo, ¿contigo? Ahora sí, estamos escuchando. Bueno, Nenecho, el ganador de esta selección. Sí, sí. No puedo hablar. No, está muy emocionado. A ver, ¿qué tal? Nenecho, el ganador de esta selección. A ver, señor, ¿cómo te va? O ganar, Nenecho, ¿eh? ¿Cómo? O ganar, Nenecho. De acuerdo, vea. ¿De dónde votaste? 41, finidad. O arrasable, ¿eh? De punta a punta las 12 mesas ganamos. Por diferencia, más o menos 70, 80 votos cada mes. Señora, ¿a qué atribuye la victoria Nenecho? ¿Cómo? ¿A qué atribuye la victoria Nenecho? ¿Dónde está el secreto? Y el secreto está de confiar y votar en un político que vale la pena. Que cumple, y no solo palabra, y cumple con la gente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde estuvo el secreto para que Nenecho ganara? Ahí, él le va a rebotar. ¿Dónde estuvo el secreto para que Nenecho ganara? ¿Cómo? ¿Dónde estuvo el secreto para que Nenecho ganara? El voto popular una vez más demostró que Nenecho fue el mejor candidato que se pudo elegir. ¿Y qué dijo Nenecho? Que no estamos a nivel de dar agresiones contra el enemigo. ¿Qué tal? A ver. Señor. A ver. ¿Matecopio? Es de avión. ¿Cómo? Es de avión, está contando. Soy argentino, poco contiendo, guaraní. Ya. Señora, está contando con la victoria Nenecho. ¿Sí? A ver. ¿Qué tal? ¿Matecopio? Pa' ese Nenecho ya. Por nada, por nada, por nada, por nada, por nada, por nada. Vamos a mejorar este tiempo más. Ocho piado es noviembre. Vamos a mejorar las calles, todo. Vamos a mejorar acá. A ver. ¿Qué le van a pedir a Nenecho? ¿Qué le pedían a Nenecho? Que cumpla su promesa. Depositamos la confianza en él. Espero que Asunción sea cada día mejor. Con alcantarillado, con desagüe fluvial, con cosas así. Necesitamos mejorar Asunción. Y tengo mucha confianza en Nenecho. ¿Dónde estuvo la clave de la victoria de Nenecho? Y yo creo en la confianza de la gente. La confianza de la gente que le demostró en la urna, porque vivimos en un país democrático. Y ahora hasta aquí ha demostrado. A pesar de todas las cosas que se hizo en Nenecho, la gente confió en él y ahora va a demostrar. A ver. ¿Dónde estuvo la clave para que Nenecho pueda ganar? Y lo que es simplemente Nenecho es el mejor candidato para la ciudad de Asunción. La humildad. Con eso fue suficiente. En la humildad. La humildad tuvo. Ahí estuvo la clave. Ahí estuvo. La humildad es... Señor, efecto número de ANR nunca más. No. La humildad. Ante todo. El ANR nunca más no... Nunca va a... No van a salir adelante así. Hacía una buena elección. Y vos no necesitabas... De postricarle a otro candidato. La campaña del odio jugó un papel importante para que ganara la ANR. Sí. Esos 15 días antes de las elecciones fueron fundamentales para el Partido Colorado. Es todo. Bueno, esta es la situación. Situación de fiesta. Festejo. Acá frente a la ANR. Donde está montado todavía el escenario gigantesco. Ustedes, compañeros, me marcan. Estamos nosotros acá en los festejos de la ANR. Nenecho, intendente, compañeros. Bueno, Gustavo. Gracias, Gustavo Nieva. Bueno, ahí está. Festejo de Nenecho frente al local de la Junta de Gobierno. Gracias a Gustavo Nieva. Muchas gracias, Gustavo. Ya nos despedimos con ellos, ¿verdad? Ya nos vamos. Gracias, Gustavo, también a Jorge y Lien por el trabajo, por la cobertura. Está allí en medio de toda Salgaradía, en medio del festejo, allí frente al local de la ANR. Nosotros hacemos pausa. Sí, señor. Venimos enseguida. Hay un sello para cada momento. Están los más esperados como el sello de pagado de esa última cuota que debías. Pero cuando hablamos de protección, todos tenemos un sello de calidad y es el sello de capa clor. Búscalo en cloros y lavandinas y asegúrate de desinfectar todo al 100%. Capa clor, un sello de garantía de calidad. Barcos y rodados presenta a sus naftas multitesteadas. Naftas de calidad superior comprobada, con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes. Y octanaje real con certificado internacional. Carga la calidad que tu auto necesita. Carga las naftas de barcos y rodados. Barcos y rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Paraguay elige último tramo, ya últimos 30 minutos después de esta larga jornada electoral. Este nivel de participación del 60%, redondeando, eso te dijo Jaime Vestaro, ¿verdad? Entre 59% y 60%. ¿Es la mayor participación? No, la mayor participación fue en el 96, con 83%, pues fue disminuyendo. Pero con relación al 2015 y 2010 fue la otra elección, ¿verdad? 2010, 2015 o 2009. Pero en las dos elecciones previas se había logrado 56% y ahora se supera. Le tenemos en línea al intendente reelecto de Encarnación, Luis. ¿Qué tal, intendente? ¿Cómo estás? Felicitaciones. Muy buenas noches para vos, querido tipo. ¿Qué tal está por ahí? Jorge y Claudia también. Vamos a intentar de vuelta. Vamos a retomarse ya, Luis, porque te escuchamos muy mal, te escuchamos muy bien recortado. Vamos a retomar la comunicación en breve. También en Itagua una victoria, después de cuántos años de predominio liberal, Claudia. Estábamos hablando acerca de la situación en Itagua y luego de tres periodos liberales gana el candidato colorado que es Horacio Fernández. ¿En cuántos municipios ganó el partido color? Teníamos ese dato recién. ¿En cuántos municipios? Sí, en 161 de forma preliminar se menciona eso. Pero yo estaba haciendo el conteo y la suma con respecto a ese gráfico que es el que está ocurriendo en redes sociales. No se llega a 261 municipios, solamente 235. Y en ese gráfico dice, son datos preliminares, ANR logró 161 municipios de 145 o 147 que tenía. La ANR logra 37 de 60 que tenía. No, PLRA. PLRA, perdón, PLRA. Y otros que serían con alianzas 37. Pero ahí no suma 261, que son la totalidad de los municipios. Suma solamente 235. Al sumar 161 más 37 más 37. 74 tenemos ahí. 234. 235. 235. Entonces ahí falta, no sé si... Ah, ¿verdad? Sí, no dan esos resultados. ¿Y por qué eso? Y no sé, acá hay que mirar porque ellos detallan. ¿Será que no tienen todos los resultados todavía? Pero ¿cómo si están las sumatorias están...? No puede, no puede ser. Acá tenés el desglose, ¿verdad? Los distritos. Ah, pero acá aclaran también los datos procesados, dicen, ¿verdad? A ver dónde. Claro, esto es preliminar todavía. Preliminar todavía, bueno, sí. Claro. O sea que faltan municipios por contar. Faltan municipios, por lo menos por... Sí. Falta. En esta lámina que dieron desde la justicia electoral, por lo menos, ¿verdad? Sí, porque si tenía, a ver, 147 antes y los otros tenían 60, son 207 nomás. ¿Y quiénes están a manos de quiénes están las independientes y los otros? O de las otras alianzas y compañías. Sí. Esa puede ser la explicación. Bueno, ¿qué dice...? Está de vuelta Luis It. Sí, mirá. Luis It, adelante. ¿Me escuchás? Sí, buenas noches. Jorge Torres. Sí, está Jorge, Pipo y Claudia aquí en Caro Cruz, Intendente. Bueno, felicitaciones. ¿Reelección, por fin? Muchas gracias, querido Pipo. Muchas gracias a Claudia, a toda la teleaudiencia por la comunicación. Muchísimas gracias a todos los encarnacenos, sobre todo hoy, en un número muy importante, prácticamente 60% a 40% han optado por la calificación positiva a nuestra gestión que hemos iniciado en el 2015. Como suelo decir, la antorcha de esperanza que se prendió en el 2015, hoy se multiplicó en cantidad de resultados. Prácticamente un 10.000, 10.000 electores más han elegido a la lista C y la propuesta de nuestro gobierno municipal. Y bueno, de ahora en más, a seguir trabajando hoy, sintiéndonos muy felices, alegres, pero mañana ya empieza el trabajo. ¿Por qué crees que se debe este resultado, este aumento, el trabajo que hicieron? También se habla del candidato Colorado, no es que haya pegado mucho, yo sé que no vas a decir eso, pero hay un aumento, como voy a decir, de 10.000 votos más, es mucho en total de la cantidad de votos que tuvieron. Un aumento importante en cinco años y medio, quiere decir que nuestra gestión realmente fue aceptada por la ciudadanía, y incluso quienes no nos votaron en el 2015, evidentemente han cambiado su voto para estas elecciones del 2021. Pero hay que destacar, el adversario tuvo el acompañamiento del presidente de la República, tuvo el acompañamiento de varias estructuras ministeriales, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se instaló en la encarnación, hizo campamento en la encarnación. Ni qué decir, la Secretaría de Emergencia Nacional, hoy repartiendo víveres por todos lados, como si fuesen esos víveres comprados por los candidatos o por el candidato. Muchas cosas, ¿verdad? Hemos vencido realmente a una gran estructura que teníamos en contra, pero esto no lo hizo Luis, lo hizo el pueblo. Una señal clara y contundente de que la ciudadanía encarnacena sabe interpretar las situaciones que hoy estamos viviendo a nivel municipal y a nivel nacional, a nivel país. Realmente, decirte que nuestro adversario, más allá de tener todo esto a su favor, también tenía financieras a su favor, financieras, ranco a su favor. Tenía toda una estructura desde la Junta Municipal, siete concejales municipales, de doce concejales que lo apoyaron, pero disciplinadamente, él siendo concejal cinco años, no cinco años y medio, hasta este momento, sigue siendo concejal municipal. O sea, yo, ciudadano, como ciudadano, bajé al campo electoral nuevamente y como ex intendente. Para nosotros es muy importante esta calificación que hoy nos da la ciudadanía, pero a la vez nos compromete mucho más a seguir trabajando en la misma línea que iniciamos en el 2015, pero redoblando esfuerzos y estableciendo nuevos ejes estratégicos para una gestión exitosa. Luis, a juzgar por esta composición hasta ahora de lo que va a ser tu Junta Municipal, aparentemente ya, miramos acá unos números, amplia mayoría colorada. ¿Vas a tener que sentarte a negociar permanentemente con una Junta que no va a estar precisamente o no responde precisamente a tu línea política? Qué buena pregunta, Jorge, o qué buen análisis, Jorge. La verdad que te puedo responder a eso, que lo más importante que tienen que evaluar quienes hoy son mayoría en la Junta Municipal, si es que van a seguir el mismo camino que tomaron cuando eran ocho concejales. Hoy creo que son siete, aparentemente, preliminarmente. Los que tomaron el camino de los ocho, los ocho en contra de Luis Ip, creo que hoy recibieron una señal de la ciudadanía muy clara y contundente. La ciudadanía acompañó nuestra gestión. Hoy ese resultado quiere decir que la ciudadanía estaba de acuerdo con nuestra gestión y no estaba de acuerdo, había sido, con el pedido de intervención. Hoy la verdadera rendición de cuentas lo hemos hecho ante el pueblo encarnaceno y el pueblo encarnaceno, veinticreo que cinco mil electores han aprobado nuestra rendición de cuentas. Quiere decir que todos los planes, hasta perversos te puedo decir, que fueron maquinados desde una mayoría que solamente en nombre de una bancada de un partido quería poner palo a la rueda, hoy la ciudadanía les dice a los nuevos concejales, esto es lo que tienen que leer los nuevos concejales, la ciudadanía acompaña nuestra gestión que hemos iniciado en el 2015 y espera mucho más de nosotros, esto es una renovación del compromiso y los concejales encarnacenos, sean del partido político que sean, que no entiendan este veredicto ciudadano y bueno, seguramente en las próximas elecciones, seguramente también recibirán su calificación. Bueno Luis, muchísimas, ¿cuándo asumen ustedes? El 9 de noviembre, el 9 de noviembre es según el calendario hasta el momento, calendario electoral, pero mañana mismo vamos a ir a la municipalidad, sabemos de que muchas cosas se están haciendo a lo prepotente, muchas cosas hemos escuchado y visto en estos tiempos de 90 días, pero bueno, mañana mismo vamos a estar en la municipalidad ya, con un equipo de transición, esperando poner las cosas en orden. Dale Luis, gracias, gracias, éxitos, felicidades. Jorge querido, Jorge Torres, Pipo y Claudia, muchas gracias, y a toda la audiencia del Paraguay, y sobre todo en particular a la encarnación, gratitud inmensa. Dios, Dios se compromete con este pueblo y este servidor se compromete con Dios y con el pueblo. Muchas gracias. Gracias a vos, Luis. Y intendente electo, reelecto, porque es muy particular por este tema, que vos no te podés candidatar siendo intendente, tenés que renunciar a una especie de cosa medio extraña que tenemos acá. Para hacerlo elegido. Bueno, podemos mostrar esos, porque hay datos que no coinciden, o sea, sí coinciden, en realidad se interpreta, Efraín Aleiro nomás interpreta de una manera como quiere, ¿verdad? Es como siempre. Pero nos fijamos en el conteo nosotros. Sí, porque no le puedes, por ejemplo, atribuir lo de IT al PLRA, ¿verdad? No, en todo caso de patria querida. Claro, en todo caso de patria querida. Y otras alianzas también, que si bien esas alianzas se hicieron con un conglomerado de partidos políticos, el PLRA no puede atribuirse solamente eso. Sin embargo, ponés a punto cuando tengas el tuit de Aliana y después, este es. Esta es una planilla, el resumen. Que comparte el presidente del Partido Colorado. Que comparte el presidente del ANR. ANR 161, PLRA 62, ¿verdad? Y otros, que son alianzas 37. Este es el dato real, ¿verdad? ¿Qué hace Efraín Alegre para sostener de que en realidad en su gestión, digamos, el PLRA aumentó antes de disminuir? Él le agrega esos otros 37 y ahí hace la sumatoria y le da 91. Entonces dicen que aumentaron, que es un triunfo de ellos. Pero ahí es 101. Claro, pero igual, es un número más, números menos, ¿verdad? Yo digo, es la relación que hace el presidente del PLRA. Le suman las alianzas. Adherirse. Claro. Adherir el partido a esas alianzas. Ese fue el discurso, todos contra el Partido Colorado y así les va 99 a 161. O sea, imagínate, sumarle todo, si querés. 99 a 161. Y hay que ver mañana en el sitio, en el TSJ, a eso le pasó a una sumatoria de votos totales a nivel país. ¿Cuántos votos tuvo un grupo y cuántos tuvo la ANR? Porque con 161 intendencias y cuántos votos en general sacó. ¿Cuántos votos tuvo? Porque estamos hablando de cuatro. ¿Cuántos millones ahí estaba? Ahí tres millones y algo. Cuatro millones. Cuatro millones y dos milis. Electores habilitados. ¿Cuánto se votó a nivel nacional? ¿Cuánto fue el promedio? No, pero si haces el redondeo, 60%, ya haces el cálculo. ¿Y dos millones y cuatrocientos? O sea, imagínate, haciendo el redondeo tenés ese cálculo. Pero digo, ahí aclaran, ¿verdad? Informe versión 2 de las 20 y 30, ¿verdad? Hay uno definitivo. Ah, 20 y 30. Porque si bien vos sumas 161, más 62, 37, te da 260. 260, sí. Y ahí falta uno. Y falta uno. Pero no cambia tampoco el mapa, ¿verdad? No, hay muy poca diferencia. Aliana dice, si es que sumamos PLRA y otro, sería 99. Y Alegre dice 101. Bueno, acá Dionisio Amarilla dice en Twitter, pagamos el descalabro financiero de Freguín al frente del PLRA. Bajamos a 60 intendencias. Su alidad de asesora de ser culpable de la derrota que nos impugnieron. Quisieron guardar abajo la alfombra del vaciamiento financiero del PLRA. Era solo cuestión de días desvergonzados. Claro, este es el dato real, porque hay que sincerarse. Este no le puede, insisto, no le puede sumar a una cuestión al PLRA estas alianzas, ¿verdad? Pero en estas elecciones se vieron definitivamente el PLRA ya no lidera las elecciones. De hecho, el PLRA en Ciudad del Este fue con Airaldi, no ganó en Ciudad del Este, no puede sumar a Ciudad del Este. Airaldi tuvo poquísimos votos, Iván Airaldi, que representa a las MIPIMES allá. Pero es PLRA. PLRA. No, pero te puedo poner el ejemplo más concreto. ¿Sí? ¿No puede escribir IT? No, IDPQ. Por eso, IDPQ. Le preguntaba a Chakería. Pero en Encarnación no hubo candidato PLRA. Y el ejemplo que puso Pipó es interesante, porque en Ciudad del Este sí estuvo Iván Airaldi y poquísimos votos tuvo. No, pero lo que estamos analizando es la sumatoria que hace Efraín de las alianzas. Sí, sí, entiendo. O sea, no puede sumar esas alianzas. Es que no todas son alianzas, y no todas las alianzas están ellos. Las 37 alianzas ganó las alianzas, no ganó el PLRA. O sea, a eso me refiero. Y el ejemplo, ahí tenés el ejemplo de IT. Y este posteo que hace Dionisio Amarilla, esa es la realidad. Porque a partir de mañana, ahí está, esto es lo que leías recién, lo que postea Dionisio Amarilla. A partir de mañana, y eso nos decía esta mañana en Radio 1, Fernando Silva Fassetti, van a hacer un replanteo serio, lo dijo también ahora Vasilisa Vázquez. Muy enojada Vasilisa Vázquez. Y los candidatos liberales que no tuvieron el apoyo económico como anteriormente otros candidatos del PLRA, sí tuvieron apoyo económico porque había una mejor administración de los recursos del PLRA. De eso cada uno tuvo que hacer pulmón. Fíjate lo de Nacayama acá con el apoyo de Harrison, si en el apoyo de Harrison quizás iba a ser catastrófico. Y los bonos que consiguió en la última hora también que emitieron. Claro, pero esos bonos, como digamos otra vez, que fue casi nada, ¿verdad? No, y casi nada, y aparte de última hora. Son 10 mil millones creo que hicieron con bonos de distribuir, eso creo que no sé cuánto le alcanzaron los candidatos, casi nada. Por eso es que mañana, dice Vasilisa, nosotros vamos a hacer un reclamo en serio. Y Fernando Silva Fassetti, yo le preguntaba, ¿por qué no apareció Efraín con Nacayama? ¿Verdad? Porque ese era otro fenómeno de lo que me parece a mí va a ser el mapa político del PLRA mirando el 2023, lo que pasó hoy en Asunción. Todo el equipo de Harrison detrás de Nacayama. Efraín le dijeron, o salí de acá porque son de pantagoto, o... O él se abrió, o qué pasó, no sabemos. O hábilmente, eso decía Fernando Silva Fassetti, o hábilmente Efraín Alegre decide abrirse porque donde hay o donde se reúnen dos o tres o cuatro liberales, uno sí o sí le va a preguntar, ¿de dónde le va a estar la plata? A lo que él hasta ahora, de manera oficial, no ha respondido. Y es el reclamo que le hace el grueso del liberalismo, ¿verdad? Independientemente a ese grupo que le siga apoyando, ¿verdad? Es muy pequeño ya hoy. Es muy pequeño. El otro detalle, esto que mencionaste, fuera del aire, lo de Itagua. Lo de Itagua y gana el candidato colorado. ¿Después de tres periodos o por qué? Ahí está. ¿Por qué le ponemos énfasis a Itagua? Estamos hablando después de 15 años. Después de 15 años, histórico feudo del Partido Liberal Radical Auténtico en el municipio de Itagua. 16 años en realidad. 16 en realidad, sumable por el tema de la pandemia. 16 años, hoy gana el candidato del ANR, ¿qué se llama? Horacio Fernández es el candidato, un joven colorado. Y le gana a Miguel Mesa, que también buscaba el RQT. Sí. Y Horacio Fernández consigue 20.410 votos y Miguel Mesa 18.283. Y ahí de vuelta un buen... O sea, yo no lo conozco al Horacio... ¿Cómo se llama? Horacio Fernández. Horacio Fernández. Horacio Fernández. Pero el perfil y a juzgar por seguimiento que vuelve a hacer en redes sociales, presentó su propuesta de una manera diferente a la del resto. Diferente. O sea, había cuestiones así bien puntuales. Ejes de gobierno, él nos llamó. Claro. Cuestiones puntuales de sus pretensiones para con la ciudad. Lo que demuestra y te confirma de vuelta que se trata de eso, ¿verdad? Más allá de los partidos políticos, es la fuerza del candidato, ¿verdad? La fuerza del candidato. La fuerza del perfil y también si ese perfil se acompaña de propuestas, en este caso ejes de gobierno. Claro. Era concejal. Acá no te va a ver algún... Porque, ¿qué pasa cuando vos perdés una... Como en este caso del liberal que pierde en Itaguá después de tres periodos, pierden los liberales. Hay ciudades donde perdió los liberales después de varios periodos. Y vos decís... Bueno, y buscarlo como su culpable, alguien culpable. Y le van a culpar a Efraín, a la falta de recursos. Van a decir, la puta, perdí porque no tuve un mango, no tuve plata, no tuve... Esto no tuvo apoyo al partido. Y muchos se van a colgar de eso para pasarle la factura, ¿verdad? ¿Quién fue responsable de esto? Hoy, otra vez, comunicados de Efraín contra la mafia, contra no sé quién. Siempre la misma pavada, el mismo discurso tonto. Ahí hace un paréntesis. Evidentemente, ese discurso no le sirve. No, no supo. O sea, no es que no le sirve. Ese discurso no sirve. Lo dijo el propio Nakayama. Ese discurso al odio, este no nos conviene. Pero lo hizo Nakayama. Claro, pero termina reconociendo finalmente hoy en su conferencia de prensa. Le presionan tanto a Nakayama, entre Efraín y ABC Color, para que haga un discurso de odio y se enfrente, haga un discurso de ataque frontal y empiece a meter cosas que no tienen que ver en la elección. Y desdibuja su imagen. Y mata su imagen. Cayó en la trampa de los anticartistas, supuestamente. Cayó en la trampa para perder con un candidato de Cártez. Que es Nakayama, pero en el hecho. Entonces, ¿qué discurso? O sea, es un nivel de locura ya estúpido el que manejan ciertos personajes de prensa y de política. Ya hacen el ridículo. Ya es el nivel de payasada. Y bueno, yo creo que en el PLRA se acabó el tiempo de la payasada. Hoy veíamos Harrison al lado de mucha gente que supuestamente antes respondía a Efraín y hoy no sigue saber nada de Efraín. Y qué le está quedando a Efraín y le está quedando, creo, cuatro dirigentes más degastados que él. Y bueno, esta es una demostración más. O sea, tuvo un balón de oxígeno con su victoria pírrica quizás en la interna, ahora como presidente con el 30 y pico por ciento. Pero hoy termina de firmar su sentencia definitiva. Mencionan que el mismo fenómeno que Itahuá ocurrió en Yenbu, que sería como un feudo liberal y finalmente ganó el Partido Colorado. Ahí perdió Lesme, ¿verdad? Perdió Héctor Lesme y le ganó Tomás Olmedo. Sí, el feudo de los Lanzoni, ¿verdad? De los Lanzoni. Se perdió, ahí también se perdió una cuestión, ahí tenés Lanzoni. Lanzoni no se definió nunca tampoco. Que muchos candidatos. Muchos candidatos. Sí, en Yenbu. Sí, sí, sí. En Yenbu, feudo liberal, 20 años de gobierno liberal. Pero una polarización enorme. Fíjate, ni sumás todos los otros candidatos le alcanza. O sea, perdón, nada, hablando de... Pero había muchas denuncias, Jorge. Nosotros tuvimos denuncias de Yenbu, de manualización de fondo, de plaza, de cosas. O sea, realmente era llamativo, era como estaba manejando. 20 años después se pierde el PLR. O sea, por eso digo, ese posteo que hace alegre no tiene sentido. Es un posteo muy alegre. Es un punto de análisis, tienen que hacer los liberales. Bueno, hacemos una última pausa. Espera, un poco antes de la última pausa. Estamos perdiendo. Perdiendo 2 a 0, por lo menos 3 a 0. Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? El jueves jugamos con... Bolivia en Bolivia, que ganó, ¿eh? En La Paz. Que ganó, ¿eh? Ganó, ¿eh? Pero Chile, vos te diste cuenta, Chile viene a ser gran... No, grande, ¿verdad? Vos se fortalece, suma puntos por nosotros. Claro, es local. O sea, nosotros también nos vamos agrandados. Somos agrandaditos también nosotros que nos vamos a decir, vamos a ganar a Chile, local. ¿Quién somos? O sea, es una realidad. Hay que vivir la realidad también a veces. Hay que ser realista. Bueno, última pausa. Ya venimos. Hay un sello para cada momento. Están los más esperados, como el sello de pagado, esa última cuota que debías. Pero cuando hablamos de protección, todos tenemos un sello de calidad, y es el sello de capa clor. Búscalo en cloros y lavandinas, y asegúrate de desinfectar todo al 100% capa clor, un sello de garantía de calidad. Llegaron a Bristol las superofertas en lavarropas y secarropas. Aprovechadas las cuotas más bajas del país, vas a encontrar la mayor variedad en lavarropas, secarropas, centrifugadoras y lavas secarropas de las mejores marcas. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escuchá esta superoferta. Lavarropas Tokio, Cecilia, de 6.5 kilos, carga frontal. Precio normal, 18 cuotas de 222.000 guaraníes. Ahora solo a 18 cuotas de 149.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991 670 000 o llámanos al 5194000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.pi. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Paraguay, elige, último bloque. Ya está todo definido, ¿verdad? A partir de mañana, ¿qué es lo que va a pasar en la ANR? ¿No decía Liana o no? Vamos a... Lo mismo que yo mencionaba con la PLRA. Vamos a bajar las cartas. Se lanza... El vicepresidente se lanza ahora en octubre, dicen. Tan rápido. Así, dicen. Así como que dicen que Harrison se lanza el 18 de octubre también. En el PLRA. Vaya usted a saber si es cierto. De estos... A ver, ¿cuántos tiene 161 municipios el PLRA? Sí, es la ANR. ¿Cuántos de esos lograron llegar a través de Concordia? ¿Y cuántos de esos...? Y habría que preguntar mañana al presidente del partido. Hay que hacer ese trabajo de desmenuzar, ¿verdad? Candidato a Añeteté, candidato a Honor Colorado, el que fue por Concordia, ni Añeteté, ni Colorado. Y interesando un poco para ver cómo está... Porque eso también marcará, de alguna u otra manera, para internamente, digo, dentro del partido Colorado. En teoría, Concordia es un movimiento electoral interno para estas municipales. Se acaba. ¿Por eso? ¿Se puede desgarrar en 2023? No, porque ahora tenés que ver si van a desdoblar. Porque hay internas. Quieren desdoblar las internas, cosa que no se puede en teoría. No, no, no. Es imposible. Tiene que hacer la interna. No, no, no. La interna tiene que ser en 2023, en teoría. ¿En 2022? ¿En 2023? Sí, bueno, la interna colorada para elección de autoridades del partido, pero por otro lado también la interna para elección de candidato a presidente, vicepresidente, diputados y senadores, que tiene que ser en 2022. Y hay algunos sectores que están presionando para desdoblar, sobre todo de parte de Hugo Velasquez, por el miedo que genera la posibilidad de que se presente Horacio Cártez como candidato a presidente de la Junta y arrastre con él los votos para su dupla presidencial. Y acá hay otra cuestión. A partir de mañana, por una cuestión natural del comportamiento político para ganar las internas dentro del partido de Colorado, yo creo que mañana se acaba la tregua, o sea, ahora se acabó la tregua, de un sector interno de la ANR hacia el oficialismo. Hoy vimos ya quién integra el primer anillo de Hugo Velasquez, Brunetti, Baqueta. Arnaldo. Arnaldo, Camín Arváez, hay un diputado más que lo viene. Osorio. Osorio. Sí. Ese es un grupo ahí que está muy cercano, el que llegó con la compañía, lo vi a Baqueta, me llamó la atención, ahí Baqueta sumado, es un senador, el único senador que vive, ¿verdad? Después tenemos que ver a qué van a jugar otros. Ahí estaba Arnaldo Franco también estaba. Se va a disolver el maridadismo y se va a convertir en Hugo Velasquismo, se van a abrir. Claro, pero convengamos que en la práctica ya el Añetetel va a estar llevando Velasquez. ¿Una parte? Pero no, gran parte. ¿Por qué no iba a estar con Marito? No, 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 digo nomás que la bancada en el Senado está descompuesta, digamos, en muchos sectores, o sea, yo todavía no le vi a mucho, no le vi a Galaberna con Velasquez, o no le vi a Beto Velar con Velasquez. Hoy lo vi a Baqueta, me llamó la atención, está... Arnaldo Franco, dos senadores. Arnaldo Franco y él, ¿verdad? Después está Cachito Salomón, a ver qué lado va a jugar. Lilian Samaniello está donde calienta el suelo de un nivel ella. A juzgar, los Samaniello pues se mueven en bloque. Sí, a juzgar por dónde está. ¿Y a Arnaldo ahí? Claro, si está Arnaldo ahí ya uno presume dónde va a ir Lilian, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero que, ahora, ¿qué función van a cumplir en el Senado y en la Cámara de Diputados los ex-NTT velasquistas van a apoyar al gobierno, van a ser oficialistas, porque ser oficialistas es una pelota tatana, ¿no? No, pero ¿cómo hoy vos haces campaña política con la gestión de Mario Audo de Nita? Por eso te digo, es lo que yo digo, o sea, Mario Audo de Nita al lanzarle, y lo decía yo en La Nación, hace un par de meses atrás, al lanzar a Hugo Velasquez cuando dice voy a ser mi sucesor, le tira un chaleco de plomo, porque decir, yo soy el candidato de Mario Audo de Nita, de hecho nadie fue el candidato de Mario Audo de Nita en estas internas municipales, por eso él no se fue con nadie, es que él no se fue porque él no quiso, nadie le invitó. Y el candidato Audo perdió en Asunción. Sí, perdió la interna, con todo el aparato del Estado, y digamos que no hay ningún candidato que haya sido fanático de llevar a Marito a su acto, iba Hugo Velasquez, iba a Mauri Espino en algunos actos, pero Marito no fue a ningún lado, ¿dónde se vio que el presidente no vaya? Evidentemente nadie quería cargarse a Marito Audo y su gestiona con esto, ¿verdad? Entonces, ¿ser oficialista en este momento es negocio o no es negocio? ¿Qué van a hacer los opositores? ¿Van a seguir pegados mucho ellos al mariodadismo? En el caso del PDP, el desprestigio que le generó esto, hoy el PDP está fuera de la Junta Municipal, no tiene un concejal en ningún lado, es paupérrima la campaña del PDP, ahora para irnos los derrotados hoy. ABC Color, Efraín Alegre, de Sire Masi, primero de entrada, esos son los principales. Hagamos. Hagamos desaparece prácticamente, o sea, pero también, ¿por qué desaparece Hagamos? Por la gestión, por las demostraciones de la bancada, un día acá, un día allá, un día acá, un día allá. Claro, en el Senado, por ejemplo, son dos, uno hace policía bueno, otro policía malo. Así como le fue a Avanza País, eran dos, ¿te acuerdas? Adolfo Ferreiro y López Perito. López Perito. Y los dos se ponían de acuerdo, ¿verdad? No, fíjate que en la última votación de esta ley, la ley de la criminalización de la invasión de tierras, de las invasiones, en Senado apoyan, la bancada de senadores de Hagamos, vota a favor de la ley. Y la bancada de diputados vota en contra. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tienen, qué clase de partidos se maneja así? O sea, el Frente de Guazú tampoco hizo nada. ¿Qué tiene el Frente de Guazú? El Frente de Guazú está dividido. Eso se dio ahora en Asunción. Sí. Eso lo escuché el otro día a un concejal hablar. El sector del Frente de Guazú hoy está dividido. ¿De qué forma? Está el de la izquierda urbana, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, Filizola Esperanza Martínez. ¿Queréis? De hecho, Filizola fue intendente de Asunción, Esperanza Martínez. Y está la izquierda rural, digamos, ahí donde está Sixto, donde está Hugo Richer. De hecho… ¿Queréis no sabemos dónde está? ¿Queréis no sabemos dónde está? ¿Queréis no sabemos dónde está? Sixto, Sixto y Hugo Richer la apoyaron a Narvaja para la Intendencia de Asunción. Carlos Filizola, Esperanza Martínez la apoyaron a Joana Ortega. ¿Qué pasa ahí? O sea, una división dentro del… ¿Pero Quencho Rodríguez qué pasa ahí? Porque también forma parte… Quencho Rodríguez es compadre de Lugo. Esa es su función dentro del… Sí, Lugo está con la… ¿Pero Lugo a quién la apoyó? A varias. No, hablando en serio, hay una interna en el Frente de Guazú porque no hay una sucesión de Lugo. Eso es lo que siempre dijimos. El Lugo, el Frente de Guazú es luguismo. No existe como sucesión. No hay un candidato. Porque vos decís, cartismo. El cartismo tiene tres, cuatro candidatos. El oficialismo colado tiene tres, cuatro candidatos. El PLRA tiene tres, cuatro candidatos. ¿Y qué tiene el Frente de Guazú? El luguismo, el Lugo. Y no hay posibilidad de reelección de Lugo. No hay… Entonces, ¿quién queda? Y se van a pelear los seis, los cinco. Los seis, perdón. Seis son los que están afuera del Lugo. Pues imagínate, es lo del PDP que ahora que estás diciendo, el partido de Cire Masi, Rafael Filizola, y como no sé si Rafael sigue, ¿verdad? De Cirela. Sí, está ahí. Bueno, pues Rafael fue periodista, ¿verdad? Periodista y también trabaja en el Ministerio de Educación y aparte de Carrero y Guayno. No, decía, el PDP lleva a tener tres senadores. Sí. Yuzio, entre paréntesis, ¿verdad? Yuzio de Cire de Santa Cruz. El lindo sería acusarlo como yuzio como jefe de campaña, ahora trae muchos votos. Siete son en el Frente de Guazú. Siete, ¿por qué te digo? Son seis más Lugo. No, porque se sumó uno más para ahora. Claro, le robaron una banca a… No, no, pero en seis dijimos, pues siete nomás. No, te decía… Son seis más Lugo. Lo del PDP, un golpe durísimo, el partido de Cire Masi, ¿verdad? Devuelta ese discurso de odio. Esta señora habla y destila odio, ¿verdad? Sí, genera rechazo. Evidentemente, eso nos genera un rechazo a la gente. La gente no quiere saber nada. Santa Cruz tuvo un papel bochornoso en estos últimos temas con los lince, con los campesinos, con los indígenas que vinieron. O sea, evidentemente no suma, la gente no quiere saber nada. Pero por eso, devuelta la auditoría, dejemos de culparle a la gente que no sabe elegir. Ahí te pasa factura, ahí tenés esto que estamos mencionando. Y sobre todo pasa factura a quienes, a los que se presentan con el discurso de la opción de ser diferentes en el discurso del cambio, ¿verdad? Eso es lo que más jode. Porque hay otros sectores que se presentan tal cual son. Es más sincero presentarte así como sos antes que emanderarte o instalar la bandera de la transparencia, del cambio, que sos distinto y terminás haciendo... O siendo paquito de ciertos grupos empresariales, grupos mediáticos que te usan como paquito para que vos opines lo que vos querés opinar. Ahí hay una cantidad de gente que se dedica a opinar a medida, ¿verdad? Para poder salir, tener un pequeño espacio en alguna columna o en algún noticiero o en algún programa. O sea, te opinas lo que vos a gusto. Opiname contra fulano, ¿cómo no? Y se va a ni opinar. O sea... A la carta. A la carta. No tiene opinión propia. Un día nos pidió una cosa, un día otra, un día otra cosa. Y bueno, ahí está el resultado. La gente no es idiota, señores. Así mismo. Totalmente de acuerdo, Pipo. Nos vamos. Nos vamos gracias a Tiena Astrobar y a Lacost por la camisa de hoy. En el mismo muy elegante hoy, Torres. Pero no nos pusimos corbata. No, no, corbata no. Acima nos apagaron el aire. Nos apagaron el aire. Yo puedo agradecer también a mi local, Mati López, que me acompañó hoy en el TSJD y también aquí para estar en cara a un cruz. Muy elegante siempre. Así que muchas gracias a Mati López. Bueno, nos vemos mañana a 7.30. Estamos en Radio 1, ¿verdad? 6.50 M, la primera del dial. Todo pasa por 1. Todo pasa por 1 a las 13 del repasador. Sí, señor. Radio. Bueno, gracias por acompañarnos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.